Capítulo 371. Secretos del pasado. ¿Qué dijiste? Lin Jiu-Fen sospechó que había escuchado mal y, especialmente, volvió a preguntar. Desde que protegí el pozo de la Ascensión Celestial, han salido un total de tres personas. Son el rey del inframundo de hace 20.000 años, y el emperador Yuan y el emperador Ming de hace 100 años, respondió con seriedad el antepasado Cocodrilo. ¿Esto qué clase de personas son el emperador Yuan y el emperador Ming? ¿Por qué nunca había oído hablar de ellos antes? Preguntó con curiosidad el Der Universe. Su pregunta fue acordada unánimemente por todos los esqueletos. Nunca he oído hablar del emperador Yuan y del emperador Ming, dijo el esqueleto de cristal de la ciudad gigante. ¿Cuándo aparecieron estas dos potencias en el Reino de la Muerte y pasaron silenciosamente por el pozo de la Ascensión Celestial? ¿Alguien lo sabe? Preguntó en voz alta el esqueleto de cristal de la ciudad del Rey Bestia. Los otros dos esqueletos de cristal sacudieron la cabeza, indicando que no conocían ni reconocían al emperador Ming y al emperador Yuan. Vivían en reclusión todo el año y evitaban involucrarse en los asuntos del mundo. Desconocían por completo los cambios que se producían en el Reino de la Muerte. Después de todo, había muy pocas cosas que pudieran llamar la atención de los esqueletos de cristal. Sé sobre el emperador Yuan, dijo de repente un esqueleto de cinco colores. Silencio. Todos lo miraron por unanimidad. Dime todo lo que sabes. ¿Cuál es el origen de este emperador Yuan? El esqueleto de cristal de la ciudad Asura dijo de inmediato, porque este esqueleto de cinco colores pertenecía a su ciudad. Los demás, incluido Lin-Huyufen, miraban ese esqueleto de cinco colores. Para Lin-Huyufen, después de entrar en el Reino de la Muerte, supo que el emperador Yuan y el emperador Ming habían llegado aquí. A través de las palabras del esqueleto blanco y negro, supo que habían entrado en las profundidades del Reino de la Muerte. Pero a medida que se adentraba en el Reino de la Muerte, no encontró al emperador Yuan ni al emperador Ming. Lin-Huyufen pensó que tal vez era porque tenía prisa por perseguir al equipo en Ciudad Gigante que no tenía tiempo para investigar los asuntos relacionados con el emperador Yuan y el emperador Ming. Pero por lo que parece, algo que Lin-Huyufen no sabía les sucedió al emperador Yuan y al emperador Ming. Además, era un asunto de gran magnitud, suficiente para que pasarán por el pozo de la ascensión al cielo. El esqueleto de cinco colores no se puso nervioso a pesar de que todos lo miraban fijamente. Explicó lo que sabía con claridad. Bajo la mirada de todos, contó una historia. Una historia de hace cien años. Hace más de cien años, un esqueleto apareció en las profundidades del Reino de la Muerte. En ese momento, no era muy poderoso y no se convirtió en un cuerpo espiritual. Era sólo un pequeño esqueleto. No sé por qué entró en las profundidades del Reino de la Muerte. En ese momento estuve recluido por mucho tiempo, pero nunca encontré la oportunidad de abrirme paso. Estaba deprimido y salí a caminar, y entonces lo encontré. Le pregunté cuál era su nombre y me dijo que se llamaba Emperador Juan. Pero cuando le pregunté por su origen y por qué se llamaba así, me dijo que tampoco lo sabía. Parecía un esqueleto que aún no había despertado sus recuerdos y estaba confundido. Pero tiene su propio objetivo. Después de conocerlo durante unos días, me preguntó algunas cosas sobre las profundidades del Reino de la Muerte y luego se fue. Su objetivo era muy claro. En ese momento, por curiosidad, lo seguí, queriendo ver exactamente para qué venía a las profundidades del Reino de la Muerte un esqueleto que no era demasiado poderoso. Entonces vi una escena que nunca había visto en mi vida. La expresión del esqueleto de cinco colores tenía un rastro de sorpresa en sus palabras, como si la escena que vio a continuación fuera difícil de olvidar. Incluso cuando lo describió ahora, las escenas del pasado todavía estaban tan claras en su mente, que no olvidó ningún detalle. Entonces, ¿qué viste exactamente? Preguntó expectante el esqueleto de cristal de la ciudad gigante. Los demás esqueletos estaban igual. Todos esperaban con ansias la historia. Esto sonaba muy extraño. Las profundidades del Reino de la Muerte no eran un lugar al que los esqueletos ordinarios pudieran entrar. Sin una fuerza que superara el Reino Místico Inmortal, entrar en las profundidades del Reino de la Muerte era muy peligroso. Aunque los más de mil esqueletos de cinco colores estaban reunidos aquí y parecían muy armoniosos, esto no representaba que las profundidades del Reino de la Muerte fueran un lugar amable. Ahora, este lugar estaba tranquilo y armonioso porque Lin-Hufen estaba reprimiendo toda la escena. Nadie se atrevió a hacer un movimiento. Si Lin-Hufen no estuviera presente, estos esqueletos de cinco colores también tendrían pensamientos torcidos. Para poder convertirse en un esqueleto de cinco colores en el Reino de la Muerte, ¿cuál de ellos no creció en combate y avanzó en el combate? Entonces, ¿por qué el emperador Yuan y el emperador Ming pudieron entrar en las profundidades del Reino de la Muerte y de repente volverse tan poderosos? Lo que era aún más extraño era que eran personas que abandonaron el Reino de la Muerte a través del Pozo de la Ascensión al Cielo después del Rey del Inframundo. ¿Quién era el rey del Inframundo? Ella era la rey de los dioses de la raza de los dioses. En su apogeo, lideró a la raza de los dioses para resistir a la corte inmortal y a las siete razas de la era antigua. Cuando el emperador Yuan y el emperador Ming estaban en el Reino Mortal, eran simplemente emperadores ordinarios, ni siquiera inmortales. Pero después de entrar en las profundidades del Reino de la Muerte, se transformaron instantáneamente. Este cambio fue tan grande que Lin Jiu Feng no se atrevió a reconocerlos. Lin Jiu Feng incluso sospechó que si el emperador Yuan y el emperador Ming que él conocía eran los mismos que surgieron de las bocas de estos esqueletos. ¿Qué pasaría si sólo fueran personas con el mismo nombre? Después de todo, la brecha entre ellos era tan grande que era normal que Lin Jiu Feng tuviera una débil sospecha. Por supuesto, después de despertar de su sorpresa, Lin Jiu Feng también supo que era imposible que fueran sólo personas con el mismo nombre. Había demasiada evidencia para demostrar que eran el emperador Yuan y el emperador Ming que él conocía. Por lo tanto, aunque el pozo de la ascensión celestial estaba a su lado, Lin Jiu Feng no tenía prisa por entrar en el Reino Mortal. Se quedó mirando al esqueleto de cinco colores con una expresión seria, queriendo saber más. Antes, ante el interrogatorio de los esqueletos de cristal, el esqueleto de cinco colores respondió naturalmente a lo que le preguntaron. No se atrevió a demorarse y continuó contando la historia de hace cien años. En aquel entonces, como estaba demasiado aburrido y no tenía esperanzas de abrirme paso, decidí seguir a un esqueleto que conocía desde hacía unos días. Quería ver a dónde iba. Después de todo, es un poco extraño que entré en las profundidades del Reino de la Muerte. Pero luego lo vi caminando en las profundidades del Reino de la Muerte. Como si tuviera un propósito, caminó especialmente hacia una montaña desolada y sin nombre. No había nada más en esa montaña. Estaba tan desolado que ni siquiera había árboles. Era sólo un trozo de piedra. Pero en lo profundo de las montañas había un manantial. El agua del manantial brotaba del centro de la tierra y formaba una fuente que brotaba. El agua era como una orquídea, como un espejo que podía ver a través de la gente. Vi con mis propios ojos ese esqueleto caminar hacia el manantial, luego hundirse y desaparecer. Con un corazón curioso, me acerqué y eché un vistazo, pero vi una escena mágica. En la primavera había un cadáver sin rasgos faciales. Se estaba fusionando con ese esqueleto. Entonces, una persona viva salió del agua del manantial. Tenía rasgos faciales, vitalidad y fuerza vital. Después de verme, dijo algo. El esqueleto de cinco colores explicó incansablemente. ¿Qué dijo después de verte? Preguntó Lin-Huyuf en solemnemente. ¿Por qué esta historia sonaba como una posesión? ¿El emperador Yuan estaba poseído por una potencia aterradora? Pero también fue el propio emperador Yuan quien caminó hacia las profundidades del reino de la muerte desde el área exterior y entró en el agua del manantial. Esto no se ajustaba al requisito de posesión. Lin-Huyuf tenía que resolverlo. No importaba lo que pasara, esos dos eran el hermano menor y el sobrino que tanto le importaban. Al ser interrogado por Lin-Huyuf, el esqueleto de cinco colores dijo nervioso. En ese momento, me miró y dijo. La gran era que nunca antes se había visto en la historia está a punto de llegar. Yo, el emperador Yuan, he regresado. ¿Incluso dijo que su nombre es emperador Yuan? Lin-Huyuf enfrunció el seño y preguntó. Parecía como si estuviera poseído, pero pensándolo bien, no parecía que ese fuera el caso. Si otra persona poseyera al emperador Yuan, ¿esa persona todavía se llamaría emperador Yuan? Lin-Huyuf estaba confundido. Originalmente pensó que incluso si el emperador Yuan y el emperador Ming sobrevivían en el reino de la muerte, todavía se convertirían en esqueletos comunes. Pero por lo que parece, la historia no era tan sencilla. El emperador Yuan y el emperador Ming de hace más de 100 años, parecían ser emperadores ordinarios en el mundo mortal, pero ahora, sus identidades estaban envueltas en una capa de niebla que no se podía ver ni tocar. Entonces, ¿a dónde fue este emperador Yuan después de eso? Lin-Huyuf continuó preguntando. Dicho esto, se elevó hacia el cielo y desapareció. Parece que después de la fusión, el cadáver ya había cobrado vida. El esqueleto también se había vuelto más fuerte. Ya era un esqueleto de cinco colores, pero aún podía sentir una gran presión de él. Cuando me miró, la llama de mi alma tembló. No me atreví a resistirme en absoluto, dijo el esqueleto de cinco colores. Recordó esa mirada. Era una mirada tranquila que también llevaba una enorme presión que no podía olvidar ni siquiera hasta ahora. Después de elevarse hacia el cielo, el emperador Yuan vino a mí, dijo solemnemente el antepasado cocodrilo. Lin-Huyuf miró al antepasado cocodrilo y preguntó. Hace 100 años, el emperador Yuan y el emperador Ming llegaron aquí y se fueron a través del pozo de la ascensión celestial. ¿Qué pasó exactamente entre tú y ellos? Los otros esqueletos también miraron con curiosidad al antepasado cocodrilo. Ahora, la curiosidad de todos se despertó. Estaban muy interesados en los orígenes del emperador Yuan y el emperador Ming. El antepasado cocodrilo no le respondió a Lin-Huyuf. En cambio, preguntó. ¿Rey Inmortal Lin, cuál es exactamente la relación entre el emperador Yuan y usted? Parece estar tan preocupado por esto, incluso más que por el pozo de la ascensión al cielo. El pozo de la ascensión celestial estaba a un lado, pero Lin-Huyuf ni siquiera lo miró. Preguntó repetidamente sobre el emperador Yuan y el emperador Ming. Esto no pudo evitar sorprender al antepasado cocodrilo. El emperador Yuan es mi hermano menor. El emperador Ming es mi sobrino. Los biológicos. Lin-Huyuf en dijo solemnemente. Ya veo. Entonces, de hecho tienes que preguntar claramente sobre ellos. El antepasado cocodrilo miró a Lin-Huyuf en con sorpresa. Resultó que este rey inmortal Lin tenía una relación profunda con el emperador Yuan y el emperador Ming. En ese caso, que el rey inmortal Lin suprimiera las profundidades del reino de la muerte con la base de cultivo del reino del rey inmortal también parecía razonable. Después de todo, él era hermano y tío del emperador Yuan y del emperador Ming. Los otros esqueletos miraron a Lin-Huyuf en y no pudieron evitar recordar la escena en la que mató a los tres esqueletos de cristal de un solo golpe. No podían permitirse el lujo de ofenderlo. No podían permitirse el lujo de ofender a nadie de su familia. El emperador Yuan llegó primero. Era muy pacífico. Dijo que quería tomar prestado el pozo de la ascensión celestial e ir a un lugar, y me pidió que le permitiera pasar, dijo el antepasado cocodrilo. Entonces, ¿lo hiciste? Preguntó el de Eruniverse. ¿Parezco alguien con quien es fácil hablar? Rugió ferozmente el antepasado cocodrilo. Obviamente no. Debiste haberlo rechazado y luego haber sido golpeado por él. Además, te golpearon terriblemente. De lo contrario, no te habrías rendido. El de Eruniverse se rió entre dientes y dedujo la historia de acuerdo con la personalidad del antepasado cocodrilo. La llama del alma del antepasado cocodrilo saltó y de su nariz emergió humo negro. Ese humo era el ardor de la ira. P-F-F-T, P-F-F-T. El antepasado cocodrilo no quería hablar porque la suposición del Deruniverse era correcta. Fue golpeado brutalmente. Luego aprendió una frase llamada ser amable con los demás. Si hubiera estado de acuerdo cuando el emperador Yuan comenzó a ingresar al pozo de la ascensión al cielo, no habría sido golpeado tan brutalmente, ¿verdad? ¿Es el emperador Yuan realmente tan poderoso? ¿Podría derrotarte? Preguntó Lin-Hufen para confirmarlo. Para ser honesto, si no se hubiera integrado con la formación del Grand Ao de la Fuerza Vital, no se habría atrevido a acercarse al antepasado cocodrilo en absoluto. El Deruniverse era una persona poco confiable, pero tenía razón en una cosa. El antepasado del cocodrilo tenía mal carácter y era muy difícil llevarse bien con él. Por supuesto, esto era para aquellos cuyas bases de cultivo eran inferiores a las del ancestro cocodrilo. Para las personas cuya fuerza superaba la del ancestro cocodrilo, éste se transformaba inmediatamente en un simple cocodrilo o incluso en un pequeño cocodrilo. Era como una tortuga que podía estirarse y encogerse dentro de su caparazón según la situación. Este tipo de carácter debería aprenderse de una tortuga. El emperador Yuan es muy poderoso. No acepté que usara el Pozo de la Ascensión Celestial y quise ahuyentarlo, dijo el antepasado cocodrilo. Espera, no deberías querer ahuyentarlo. ¿Quieres matarlo para evitar que se filtre la ubicación del Pozo de la Ascensión al cielo, verdad? El Deruniverse interrumpió al antepasado cocodrilo y dijo afirmativamente. Entendía muy bien al antepasado cocodrilo. Después de todo, habían estado juntos durante mil años. ¿Cómo se llamaba esa frase? Te entiendo, tal como me entiendo a mí mismo. El antepasado cocodrilo dijo de repente con fiereza. Cállate. Si no hablas, nadie te tratará como sordomudo. El universo antiguo no le tenía miedo en absoluto. Después de que el antepasado cocodrilo le rugiera al universo anciano, se dio la vuelta y vio que el rostro de Lin Jiufen se había oscurecido. Inmediatamente dijo, en ese momento, quería matar al emperador Yuan y proteger la ubicación del Pozo de la Ascensión Celestial. De lo contrario, habría gastado mucho esfuerzo en cambiar la ubicación del Pozo de la Ascensión Celestial. Por eso actué. Entonces, fui derrotado instantáneamente. El antepasado del cocodrilo dijo esto en un tono triste. En ese momento, se enfureció. Se precipitó y estaba a punto de desplegarse para morder al emperador Yuan. Luego, fue enviado a volar con un puñetazo. Se sintió mareado y sus huesos se rompieron en innumerables pedazos. Luego, observó obedientemente como el emperador Yuan entraba al Pozo de la Ascensión, sin atreverse a detenerlo. ¿Qué pasa con el emperador Ming? El emperador Yuan te derrotó fácilmente, entonces ¿qué pasa con el emperador Ming? Lin Jiufen preguntó de inmediato. Quería saber si el emperador Ming también se había transformado como el emperador Yuan. Cuando el antepasado cocodrilo escuchó a Lin Jiufen preguntar sobre el emperador Ming, se sintió terrible como si hubiera comido mierda. Se entretuvo, sin querer realmente contar esta historia. Debe haber sufrido una gran pérdida a manos del emperador Ming, por eso es tan tímido para contárnoslo. Además, no es una pérdida común. Debe ser una pérdida que el antepasado cocodrilo no puede decir. El universo anciano analizó instantáneamente. El antepasado cocodrilo estaba tan enojado que realmente quería cortar inmediatamente el universo antiguo en pedazos. Si no fuera por Lin Jiufen, realmente lo habría hecho. El del universo fue realmente demasiado exasperante. Habla, dime la verdad, dijo Lin Jiufen solemnemente. Los demás esqueletos también lo esperaban con ilusión. Este fue sin duda un asunto muy embarazoso para el antepasado del cocodrilo. Poder hacer que el antepasado cocodrilo se sintiera tan agraviado y avergonzado. Definitivamente era algo de lo que era demasiado vergonzoso hablar. Todos los esqueletos observaban expectantes. Incluidos los cuatro esqueletos de cristal y el dragón de hueso, todos lo esperaban con ansias. El antepasado anterior del cocodrilo era tan dominante, poderoso y feroz. Pero ahora tenía que contarles su propio asunto embarazoso. Valía la pena esperarlo. El emperador Min es diferente del emperador Yuan. Cuando llegó el emperador Yuan, al principio fue muy amistoso. Luego, cuando ataqué, él me atacó. Pero las heridas que sufrí no fueron demasiado graves. Me recuperé después de descansar durante medio año. Pero el emperador Min era diferente. Cuando llegó, me ató directamente sin decir una palabra. Luego, me dejó caer frente al pozo de la ascensión al cielo y me torturó durante unos días. Luego, incluso buscó información en mi llama del alma y casi devoró mi llama del alma. Al final, solo escapé de la muerte porque supliqué misericordia, explicó con rudeza el antepasado cocodrilo. Cuéntame específicamente cómo pediste misericordia. Siento que esta es la parte más clásica, es la humillación de tu vida, le recordó el Der Universe al antepasado cocodrilo. Rugido. El antepasado cocodrilo estaba tan enojado que mordió directamente, ignorando a Lin Jufen que estaba a su lado. El Der Universe era demasiado irritante. Elegía específicamente los puntos dolorosos de las personas para pincharlos. Suficiente. Lin Jufen agitó su mano y obligó al antepasado cocodrilo a retroceder, pero en su lugar golpeó el caneo de El Der Universe. Sonido metálico. El Der Universe se tocó el cráneo y dejó escapar un grito doloroso. Pero Lin Jufen no podía molestarse con él. El rey del inframundo, el emperador Yuan y el emperador Ming entraron al reino mortal a través del pozo de la ascensión celestial, ¿verdad? Entonces, ¿puedo entrar al reino mortal a través del pozo de la ascensión celestial ahora? Lin Jufen colocó su mirada en el pozo de la ascensión celestial. En cualquier caso, el emperador Yuan y el emperador Ming ya habían abandonado el reino de la muerte. Incluso si él continuaba allí, ya no podría encontrarlos. Bien podría entrar al reino mortal. Rey inmortal Lin, ¿cómo estás seguro de que definitivamente puedes ingresar al reino mortal a través del pozo de la ascensión celestial? El antepasado cocodrilo se calmó y preguntó. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los esqueletos estallaron. Todos miraron al antepasado cocodrilo con expresión nerviosa. No era algo para bromear. ¿Estás diciendo que el pozo de la ascensión celestial no conduce al reino mortal? Lin Jufen lo miró en estado de shock. La espada asesina inmortal en su palma parpadeó con luz, inhalando y exhalando energía de espada, y el encanto del Dao fluyó. En ese momento, la espada asesina inmortal emitió un sonido metálico, fluctuando según el estado de ánimo de Lin Jufen. En el momento siguiente, una energía de espada de 10.000 kilómetros de largo se elevó, volcando nueve capas del cielo. Cada capa era como un mar agitado, con olas que se elevaban hacia el cielo. La energía de espada ilimitada descendió junto con la galaxia. Pues sí. En ese momento, la espada asesina inmortal era tan pesada como una montaña. Su aura aterradora estalló. Aunque no estaba dirigida a nadie y fue sólo una simple bocetada que aplastó, aún así hizo que el mundo colapsara. El cuerpo del antepasado cocodrilo se puso rígido al instante. Al sentir esta presión, incluso la llama de su alma se sintió amarga. Capítulo 372 Información del reino de los hechizos Pues en ese momento, no era sólo Lin Jufen quien estaba furioso, los otros esqueletos miraban fijamente al antepasado cocodrilo. No sabía lo impactantes que fueron sus palabras para todos. El esqueleto más débil que pudo venir aquí fue un esqueleto de cinco colores. Por supuesto, los esqueletos en blanco y negro no se contabilizaron. Vinieron con Lin Jufen. Mientras fuera un esqueleto de cinco colores, todos querían ingresar al reino mortal a través del pozo de la ascensión al cielo. Todos los esqueletos de cinco colores del reino de la muerte anhelaban el reino mortal. No importaba lo mal que pensaban que era el reino mortal cuando estaban vivos y querían abandonarlo, después de morir, todavía querían regresar al reino mortal. El reino mortal era como el purgatorio, pero los esqueletos de cinco colores estaban felices de soportar este purgatorio. El pozo de la ascensión al cielo era la esperanza de estos esqueletos. Pero ahora, el poder de la espada asesina inmortal asustó tanto al antepasado cocodrilo que inmediatamente gritó, Rey inmortal Lin, no te preocupes. Déjame terminar. No me expresé con claridad. Lin Jufen lo miró y dijo con frialdad. Será mejor que lo digas con claridad. Esto no es un asunto de broma. Más de mil esqueletos de cinco colores quieren ingresar al reino mortal a través del pozo de la ascensión celestial. Mira a tu alrededor ahora. El antepasado cocodrilo no necesitaba mirar. Sabía que todos lo estaban mirando. Esas miradas invisibles le hacían sentir presión y miedo. Incluso si Lin Jufen no lo matara, no viviría mucho si los esqueletos de las cuatro ciudades antiguas corrieran hacia él. Ancestro cocodrilo, no queremos convertirnos en enemigos tuyos. Solo queremos ingresar al reino mortal con el que soñamos a través del pozo de la ascensión celestial y regresar a nuestra ciudad natal para echar un vistazo al mundo actual. Espero que no nos detengas con respecto a este punto. Es mejor que todos puedan llevarse bien en armonía, dijo fríamente el esqueleto de cristal de la ciudad gigante. Sus palabras representaban la actitud de las cuatro ciudades antiguas. Ahora que el pozo de la ascensión al cielo estaba justo frente a ellos, nadie podía detener su determinación de regresar al reino mortal. Lin Jufen podría ser capaz de detenerlos, pero no haría tal cosa. Había muy pocas potencias en el reino mortal. Para resistir a las siete razas de la era antigua, todavía se necesitaban estos esqueletos de cinco colores y esqueletos de cristal. Como eran tan persistentes en regresar al reino mortal y a su ciudad natal, definitivamente tenían una relación profunda con el reino mortal y se oponían inatamente a las siete razas de la era antigua. Las siete razas de la era antigua querían arrasar el reino mortal y crear una raza obediente para continuar desarrollándose. Entonces, estos esqueletos que entraban al reino mortal también eran objetivos que debían ser eliminados. Por lo tanto, incluso si fuera por ellos mismos, también se resistirían. Ante la mirada de todos, el antepasado cocodrilo dijo apresuradamente. Todos, no les miento. El pozo de la ascensión celestial puede conectarse con el reino mortal, pero solo hay una cierta posibilidad de que esto suceda. Entrar al reino mortal a través del pozo de la ascensión celestial no es algo definitivo. Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron sorprendidos. Lin-Hufen preguntó. ¿Qué quieres decir? ¿El pozo de la ascensión celestial se conecta aleatoriamente con otros lugares? El antepasado cocodrilo asintió y dijo. Sí y no. Cuéntanos en detalle. Gritó el Der Universi. Haciendo uso del poder de Lin-Hufen, aprovechó esta oportunidad para intimidar a los demás. El antepasado cocodrilo no tuvo más remedio que responder obedientemente. Cuando protegí por primera vez el pozo de la ascensión celestial, sabía que este camino podría llevar al reino mortal. Pero el problema es que el camino al reino mortal no es muy estable. Existe cierta probabilidad de que pueda conectarse con otro mundo. ¿Qué otro mundo sería? Preguntó Lin-Hufen. No lo sé, respondió sin rodeos el antepasado cocodrilo. ¿Guardas el pozo de la ascensión al cielo y todavía no lo sabes? El universo anciano no lo creyó. ¿Debería saber a qué mundo se conecta el pozo de la ascensión celestial solo porque lo estoy protegiendo? Le preguntó el antepasado cocodrilo a el Der Universi. Si no lo sabes, ¿cómo sabes que el pozo de la ascensión celestial llevará a la gente a mundos diferentes? Preguntó Lin-Hufen. No lo sabía en el pasado, pero lo supe al instante la primera vez que alguien salió por el pozo de la ascensión celestial. Lo que significa que lo supe por el rey del inframundo. Dijo el antepasado cocodrilo. ¿Estás diciendo que, el rey del inframundo no entró al reino mortal a través del pozo de la ascensión al cielo? Preguntó Lin-Hufen con sorpresa. El élder del universo se puso ansioso y preguntó. Entonces, ¿a dónde fue el rey del inframundo? El rey del inframundo era una mujer a la que el Der Universi admiraba y apreciaba. ¿Cómo no iba a estar ansioso? No lo sé, pero cuando el rey del inframundo pasó por el pozo de la ascensión al cielo, dejó una frase que decía que el reino mortal está muy lejos de este mundo. El antepasado cocodrilo dijo. Por eso sé que el rey del inframundo no entró en el reino mortal. En cambio, se fue a otro lugar. Hay muchas variables y cambios en el gran Kiliocosmos. También hay muchos mundos. Si ustedes quieren pasar por el pozo de la ascensión al cielo, asuman las consecuencias ustedes mismos. No sé dónde terminarán. ¿Qué pasa con el emperador Yuan y el emperador Ming? Preguntó Lin-Hufen preocupado. Hace más de 100 años, el emperador Yuan y el emperador Ming pasaron por el pozo de la ascensión celestial. Pero en los últimos 100 años, Lin-Hufen no vio al emperador Yuan y al emperador Ming en el reino mortal. ¿Podría ser que se hubieran ido a otro lugar como el rey del inframundo? El emperador Yuan y el emperador Ming entraron al reino mortal. Pero el antepasado cocodrilo le dio a Lin-Hufen una respuesta definitiva. Entraron en el reino mortal reflexionó Lin-Hufen. En otras palabras, después de que el emperador Yuan y el emperador Ming murieron, regresaron al reino mortal a través del pozo de la ascensión al cielo. ¿Pero por qué no aparecieron? Hay un gran secreto aquí que necesito descubrir poco a poco, reflexionó Lin-Hufen. Por eso dije que el pozo de la ascensión celestial no necesariamente podría conducir al reino mortal. También es posible que pueda conducir a otro mundo. Piensen en ello ustedes mismos y vean si quieren pasar. Dicho esto, el antepasado cocodrilo se retiró a un lado y liberó por completo el pasaje hacia el pozo de la ascensión celestial. Se había resignado a su destino y sabía que no podría resistirse a Lin-Hufen. Incluso si lograra defenderse de Lin-Hufen, en su estado actual, no podría resistir tantos esqueletos de cinco colores, esqueletos de cristal y un dragón de hueso del reino de la muerte. El pozo de la ascensión celestial estaba justo frente a ellos. Aunque no podían ir al reino mortal con un 100% de posibilidades, ningún esqueleto estaba dispuesto a rendirse. Todos miraron a Lin-Hufen unánimemente. No tengo problemas en dejarlos entrar a todos al pozo de la ascensión celestial. Dijo Lin-Hufen lentamente bajo la mirada de todos. Pero hay algo que tengo que advertirles, dijo Lin-Hufen solemnemente. Todos los esqueletos escucharon atentamente. En este momento, el reino mortal está experimentando una gran catástrofe. Las siete razas de la era antigua han reaparecido en el reino mortal, queriendo arrasar el reino mortal y reconstruirlo. El reino mortal ahora está gobernado por la raza humana. Bloqueé una ola de ataque de las siete razas de la era antigua anteriormente, lo que puede considerarse que les impidió temporalmente ingresar al reino mortal. Si ustedes van al reino mortal, no se les permite matar a los inocentes. La raza humana es amable con otras razas y también está bajo mi protección. Mientras ustedes puedan hacer esto, nos llevaremos bien. Si ustedes no pueden hacerlo, entonces no me culpen por buscarlos. Lin-Hufen miró a su alrededor. Sus ojos estaban fríos. Extendió el aura de la formación de la gran matriz Dao de la fuerza vital en su cuerpo, asustando instantáneamente a todos los esqueletos presentes. Cuando Lin-Hufen mencionó las siete razas de la era antigua, muchos esqueletos de cinco colores quedaron perdidos, sin saber qué organización era esta. Solo los esqueletos de cristal de las cuatro ciudades antiguas tenían sus llamas del alma en ebullición y eran extremadamente turbulentos. Claramente, sabían acerca de las siete razas de la era antigua. Está bien, solo diré esto. Si ustedes no matan a los inocentes en el reino mortal y no perturban a la raza humana, entonces todo estará bien. En cuanto a los asuntos de las siete razas de la era antigua, si no lo entienden ahora, lo entenderán una vez que entren al reino mortal. La raza humana tiene mucha información sobre las siete razas de la era antigua, y algunos de sus hechos están registrados. Lin-Hufen no perdió el aliento. Se dio la vuelta y miró al universo anciano. La sucesora de la secta del Dao Celestial todavía está en la raza humana. Ella está transmitiendo la secta del Dao Celestial en el reino mortal. Cuando regreses, puedes ir a ayudarla, le dijo Lin-Hufen al Der Universe. Lin-Hufen siempre había sentido un poco de culpa hacia la señorita Hong. Por lo tanto, decirle al Der Universe que ayude a la señorita Hong podría considerarse como encontrarle un patrocinador. Después de descansar por un periodo de tiempo, el Der Universe se convertiría en un verdadero esqueleto de cristal después de todo. A diferencia de Lin-Hufen, que ahora era sólo un esqueleto de cristal falso, tenía una fuerza de combate invencible, pero no tenía el reino correspondiente. Él seguía siendo el rey inmortal Lin, no el Lin del reino de cristal. El anciano universo no siguió bromeando y sólo asintió levemente. La secta del Dao Celestial evocó muchos de sus recuerdos. Al final, Lin-Hufen también dejó salir al esqueleto negro y al esqueleto blanco. En la espada del campo de batalla antiguo, los dos presenciaron personalmente cómo Lin-Hufen mostraba su poder después de integrarse con la formación de la gran matriz del Dao de la Fuerza Vital. Derrotó a los esqueletos de cristal de la corte inmortal y suprimió el reino de la muerte. Estaban muy emocionados. De hecho, era correcto seguir a Lin-Hufen a las profundidades del reino de la muerte. Era sólo que todavía estaban estancados en el nivel de las llamas doradas del alma. No habían ingresado al reino de los esqueletos de cinco colores y no conocían sus recuerdos de cuando estaban vivos. Reyn Immortal Lin Después de ser liberados, los dos esqueletos miraron a Lin-Hufen con entusiasmo. ¿Quieren entrar al reino mortal? Preguntó Lin-Hufen. ¿Sí? El esqueleto negro y el esqueleto blanco se miraron y asintieron con decisión. Aunque no habían logrado llegar al reino de los esqueletos de cinco colores, tampoco estaban lejos de él. Ahora que tenían la oportunidad, naturalmente tenían que seguir a Lin-Hufen al reino mortal. Está bien, los llevaré al reino mortal. Lin-Hufen asintió y miró a los otros esqueletos. Primero pasaré por el pozo de la ascensión celestial. Ustedes vengan después de mí. Recuerden lo que dije. Después de decir esto, Lin-Hufen puso el esqueleto blanco y negro en la espada del campo de batalla antiguo y saltó directamente. Auge. El pozo oscuro e infinito parecía un pozo sin fondo. Después de que Lin-Hufen saltó, se hundió por completo. No había ningún lugar donde aterrizar. No podía subir ni bajar, además quería ver con claridad lo que le rodeaba, pero descubrió que una luz que fluía se cernía sobre él y lo envolvía al instante. El pozo de la ascensión celestial anterior era negro. Negro sin límites. Era imposible distinguir de dónde provenía. El pozo de la ascensión celestial actual estaba lleno de luz y color. Era como un pasaje espacial que se tragaba a Lin-Hufen, impidiéndole mostrar toda su fuerza. Lo llevaban hacia adelante constantemente. Este proceso no fue agradable. Parecía que habían pasado unos días, pero también parecía que había pasado sólo un segundo. Con un ruido sordo, el cuerpo de Lin-Hufen fue arrojado afuera. Fue estrellado directamente contra el suelo. Cielo, tierra, montañas verdes, enormes ciudades flotantes y cultivadores que ocasionalmente cortan el cielo. ¿Es este el reino mortal? Lin-Hufen se puso de pie y miró a lo lejos mientras murmuraba. El esqueleto negro y el esqueleto blanco también miraron este mundo a través de la espada del antiguo campo de batalla. De repente, Lin-Hufen vio un enorme dragón volando en el cielo. Pero este enorme dragón estaba atado con cadenas y lo usaban como carruaje. Sin vida, arrastró un palacio y voló a lo lejos. Estas cadenas inmediatamente le recordaron a Lin-Hufen las cadenas del dragón de hueso. Un dragón enorme tirando del palacio. Esta escena fue un poco aterradora. Este lugar, no parece, ser el reino mortal. La expresión de Lin-Hufen se volvió solemne. En el mundo mortal, los dragones eran existencias extremadamente raras. Incluso si hubiera un dragón enorme, también sería una existencia cumbre. Confiando en el poder de la raza dragón, era imposible hacer que un dragón derribara un palacio y se tratara a sí mismo como una bestia. ¿Quieres registrarte en el reino de los hechizos? De repente, una línea de palabras apareció frente a los ojos de Lin-Hufen, dejándolo atónito. ¿Reino de los hechizos? Lin-Hufen se quedó atónito al principio. Luego, recordó de inmediato que había otra era antes de la corte inmortal, la era de los hechizos. El reino de los hechizos probablemente era algo de la era de los hechizos. ¿Por qué he venido al reino de los hechizos? Lin-Hufen estaba desconcertado. ¿Podría ser que crucé el tiempo y llegué a la era de hace decenas de miles de años? Lin-Hufen no pudo evitar sospechar. Pero rápidamente descartó esta idea. Cruzar el tiempo no era tan sencillo. No era algo que un ascenso al pozo del cielo pudiera hacer. Incluso para aquellos en el reino del rey inmortal, querer indagar en los secretos del tiempo y revertir el tiempo era muy difícil. Quizás todavía era posible revertir el tiempo en un área pequeña. Pero viajar a través del tiempo y regresar al pasado a gran escala era una fantasía. Regístrate. Lin-Hufen no lo pensó más. En cualquier caso, él se registraría primero. Inicio de sesión exitoso. Recibí la técnica del gran hechizo de palma. Esta era una técnica de cultivo muy poderosa de la era de los hechizos. Estaba destinada a los que estaban en el reino del rey inmortal y superiores. Fue bastante poderoso. Lin-Hufen cerró los ojos y comprendió la técnica del hechizo adicional en su mente. Poco a poco, sus manos temblaron. Incontables técnicas de hechizos estallaron, formando un enorme sello manual en el aire. Auge. En el siguiente momento, Lin-Hufen dispersó este enorme sello de mano y dejó escapar un largo suspiro. No está mal, aumentó mi fuerza. Exploraré este mundo a continuación. Lin-Hufen abrió los ojos y miró a su alrededor. Eligió una dirección y caminó hacia adelante. El lugar donde estaba ahora era muy desolado y estéril. Aunque había muchas montañas alrededor, de vez en cuando soplaba un viento frío que atravesaba la tierra desde las montañas, emitiendo aullidos tristes. La tierra estéril era de color marrón rojizo, fría y dura. La tierra aquí es muy desolada y estéril, comparable al Reino de la Muerte, comentó Black Esqueletón en la espada del campo de batalla antiguo, compartiendo su opinión. En efecto. Si no fuera por el hecho de que este es otro mundo, pensaría que todavía estoy en el Reino de la Muerte. El esqueleto blanco asintió. ¿Pero habrá una ciudad flotante en el Reino de la Muerte? Preguntó Lin-Hufen. No, pero ¿dónde estamos? Preguntó Esqueleto Negro. Este es el Reino de los Hechizos. Dijo Lin-Hufen. ¿Reino de los Hechizos? Los esqueletos blancos y negros estaban confundidos. Nunca habían oído hablar de un lugar así. ¿Qué clase de lugar es el Reino de los Hechizos? Preguntó el Esqueleto Negro. No lo sé, respondió Lin-Hufen sin rodeos. Esta también era su primera vez aquí, por lo que no sabía nada sobre este lugar. Lin-Hufen ejecutó la técnica de ocultamiento primordial y avanzó rápidamente. Con su fuerza actual después de integrarse con la formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital, la gente común no podría detectarlo después de que ejecutara la técnica de ocultamiento primordial. Esta persona común y corriente se refería a los seres con un reino equivalente a los esqueletos de cristal ordinarios. Los del Reino del Rey Inmortal no pudieron descubrir a Lin-Hufen en absoluto. Por lo tanto, se movió un poco más rápido. Saltó directamente al aire y llegó a la ciudad flotante. La ciudad que flotaba en el aire era enorme. Era como una montaña que se extendía por el cielo. En su interior vivía mucha gente. O más bien, seres que parecían humanos. Lin-Hufen se infiltró en la ciudad y no fue descubierto. Descubrió que, aunque la apariencia de la gente de aquí no era muy diferente a la de los humanos, su raza era definitivamente diferente. Eran una nueva raza. ¿De qué raza son estos? Preguntó Esqueleto Negro. No lo sé. Lin-Hufen negó con la cabeza. Se coló en una casa y vio una vida muy normal. Pero justo cuando Lin-Hufen estaba a punto de irse, escuchó la conversación entre padre e hijo. Hijo, tienes que trabajar duro. Este reino de los hechizos no podrá atraparnos por mucho tiempo. Lo siguiente es la guerra de exterminio del reino mortal. Ya me he apuntado para ti. Cuando llegue el momento, podrás participar y obtener más méritos de batalla. Entonces serás recompensado. Esta es una buena oportunidad para que nuestra familia se levante, dijo el padre. Padre, definitivamente trabajaré duro. La decisión de los reyes de destruir a la raza humana esta vez es correcta. La raza humana es débil y definitivamente se convertirá en nuestro logro de batalla, dijo el hijo con entusiasmo. Aunque la raza humana es débil, no se debe tomar a la ligera a la raza humana. No hace mucho, la raza celestial descubrió un pasaje y quiso entrar y eliminar a la raza humana, pero perdieron más de 100 potencias del reino del rey inmortal. Además, alguien bloqueó el pasaje. Simplemente han perdido toda la cara. Esto es una advertencia, dijo el padre. HMPH, eso es porque la raza celestial es estúpida. Simplemente buscan la muerte luchando en la formación de la matriz del caos primordial establecida por las potencias del reino humano, dijo el hijo con desdén. ¿Cómo lo supiste? Preguntó su padre sorprendido. Esto ya se ha difundido. Todo el mundo lo está difundiendo y viendo a la raza celestial como una broma. Ahora, la gente de la raza celestial se está muriendo de vergüenza. Todos están culpando al rey señor por sus acciones, y también están resentidos con ese gran emperador Jiufen del reino mortal. Hizo que la raza celestial perdiera toda su cara. Si no hubiera muerto, me temo que el rey señor de la raza celestial no habría escatimado en gastos y habría cruzado para perseguirlo, dijo su hijo directamente. Es bueno que sepas esto. No vayas por ahí burlándote de la raza celestial. No podemos permitirnos provocarlos, le aconsejó su padre. Lo sé. Padre, ¿por qué los reyes nobles no eliminan por completo las razas del mundo mortal y luego nos dejan ocupar esa vasta tierra? Preguntó el hijo con curiosidad. ¿Se puede cuestionar la decisión de los distintos reyes? Gritó su padre con severidad. En cuanto a por qué no matan a esas razas, sino que apoyan el nacimiento de nuevas razas cada vez, es naturalmente porque quieren ver las diversas posibilidades creadas por diferentes razas. Las siete razas de la era antigua nacieron sin la capacidad de inventar y crear. Este es el defecto de nuestra gente, por eso tratas el reino mortal como un campo de entrenamiento. El nacimiento de diferentes razas traerá consigo el desarrollo de sus respectivos talentos y técnicas de cultivo. Para nosotros, solo necesitamos cosechar el resultado final después de que maduren. Tengo que decir que estas razas de hormigas realmente tienen una creatividad extraordinaria, dijo el padre en voz baja. Tomemos este mundo como ejemplo. Este fue una vez el campamento base del reino de los hechizos. Los aterradores hechizos prohibidos de la era de los hechizos podían destruir mundos y crear directamente innumerables potencias en técnicas de hechizos. Incluso mataron a su manera en el territorio de las siete razas de la era antigua. En ese momento, nacieron más de diez señores reyes en las siete razas de la era antigua. Este es el significado más fundamental de la existencia de esas razas de hormigas. Los niños como tú no saben nada, así que no digas tonterías. Simplemente cultívate bien, dijo el padre. Lo sé. Los reyes señores que surgieron en la era de los hechizos son ahora los nuevos que toman las decisiones de las siete razas de la era antigua. Las generaciones anteriores se han retirado y los nuevos reyes señores han ganado poder. Ah, cierto, parece que un descendiente de un rey de los hechizos viene hoy a nuestra ciudad palacio inmortal para reclutar a varias potencias para formar un ejército e invadir el reino mortal, dijo el niño con entusiasmo. Es bueno que lo sepas. Sigue desempeñándote bien y esfuérzate por hacer que ese descendiente se encariñe contigo. De esta manera, se puede considerar que te has hecho un nombre. Cultiva bien ahora. No debes cometer ningún error en la selección de mañana. Las palabras del padre se detuvieron abruptamente mientras se llevaba al niño para cultivarlo. Lin Jiufen, que estaba escondido en la habitación, salió con el rostro ensombrecido. Este es en realidad el mundo de las siete razas de la era antigua. Lin Jiufen realmente no esperaba que en realidad no fuera al reino mortal, sino que llegara al lugar de las siete razas de la era antigua, el lugar de su mayor enemigo. Este pozo de la ascensión celestial en realidad puede conectarse aquí. Entonces, podría ser que el rey de los dioses, que no fue al reino mortal en ese entonces, también vino aquí. Adivinó Lin Jiufen. No, este no es el momento de preocuparse por las noticias del rey de los dioses. De la conversación entre el padre y el hijo hace un momento, parece que las siete razas de la era antigua están a punto de hacer un movimiento en el reino mortal. Quieren reunir un ejército y arrasar el reino mortal. Lin Jiufen sacudió la cabeza y aclaró sus pensamientos caóticos. Ahora, tenía que pensar en el gran asunto que tenía frente a él. El reino mortal estaba a punto de enfrentarse a la invasión de las siete razas de la era antigua. Esta pareja de padre e hijo era simplemente una pareja muy común entre las siete razas de la era antigua. Pero los padres y los hijos consideraban que recorrer el mundo era una señal de logro. ¿Qué significa esto? Se avecinaba una gran batalla. Además, la gente de las siete razas de la era antigua tenía mucha confianza. Lin Jiufen estaba un poco triste. La raza humana realmente había perdido demasiado tiempo. Los culpables fueron los descendientes restantes de la corte inmortal. Robaron las fuentes de energía del mundo y crearon la marea de energía espiritual, lo que permitió que el ciclo de reencarnación ocurriera cada pocos miles de años. Las personas más poderosas de la raza humana sólo estaban en el reino inmortal. No pudieron alcanzar un reino superior y tuvieron que sufrir la presión de la marea de energía espiritual y perder su base de cultivo antes de morir de vejez. Esto fue muy cruel. Y en los últimos 100 años, Lin Jiufen eliminó a los descendientes de la corte inmortal antes de que la marea de energía espiritual desapareciera y la energía fuente regresara. El mundo volvió al entorno de hace 20.000 años. Pero para la raza humana, el tiempo era demasiado corto. No pudieron nutrir a muchas potencias en absoluto. En este momento, las siete razas de la era antigua realmente trataban a la raza humana como si fueran caquis blandos. Todos querían usar a la raza humana para acumular créditos de batalla. Además, la raza humana aún no sabía todo esto. Esto hizo que Lin Jiufen sintiera una sensación de urgencia. Las siete razas de la era antigua actuales son realmente poderosas. Calculo que la formación de matriz establecida por el rey de la recuperación en ese entonces ya no podrá atraparlas. ¿Qué debo hacer? Lin Jiufen seguía pensando. Salió de la casa y observó la ciudad. Todos los cultivadores de la ciudad estaban completamente movilizados. Todos sabían que el descendiente de un señor rey pronto vendría a elegir guerreros para unirse al ejército y exterminar a la raza humana. Para ellos, este era un logro de batalla gratuito. ¿Quién no lo querría? Por lo tanto, en la ciudad del palacio inmortal, el ánimo general para la batalla era alto. Lin Jiufen miró y frunció el seño. Esto no era bueno para la raza humana. No se trataba sólo de la raza humana. Las siete razas de la era antigua querían acabar con todas las razas del reino mortal, sin dejar ni una sola con vida. Luego, reconstruirían el nacimiento de una nueva raza y desarrollarían una nueva técnica de cultivo. Por lo tanto, fue una catástrofe que destruyó el mundo. Tengo que pensar en una solución. De lo contrario, no podré hacer nada. Sólo puedo observar cómo destruyen el reino mortal. Lin Jiufen estaba muy ansioso. Había muchas potencias en esta ciudad palacio inmortal. La mayoría de ellos eran inmortales y eran como la gente común aquí. Cuanto más observaba Lin Jiufen, más desesperado se ponía. Esta era una ventaja aplastante. Por lo que parece, mi mayor esperanza está en ese descendiente del señor rey. Él es el punto de inflexión ahora. Lin Jiufen pensó detenidamente y confirmó un objetivo. Aunque Lin Jiufen no sabía cuán poderoso era este rey señor, estaba seguro de una cosa. El reino de los señores reyes estaba mucho más allá del reino del rey inmortal. Lin Jiufen no sabía si era del mismo reino que el reino del esqueleto de cristal. Pero pase lo que pase, tenía que intentarlo. En lugar de esconderse en el reino de los hechizos y observar impotente cómo el reino mortal era masacrado y aniquilado, era mejor arriesgarse. Capítulo 373. El cambio que roba el cielo Lin Jiufen puso su mirada en el descendiente de ese rey señor, planeando arriesgarse. Pero la otra parte aún no había llegado, por lo que Lin Jiufen tuvo que seguir esperando. Esqueleto negro y esqueleto blanco también escucharon sobre la relación entre las siete razas de la era antigua y el reino humano. Realmente no esperaba que hubiera una facción tan grande controlando los cambios de la era detrás del reino mortal, suspiró y dijo Black Esqueletón. Las siete razas de la era antigua ¿por qué me suenan tan familiares? Murmuró Esqueleto blanco. ¿También sientes una sensación de familiaridad? Preguntó Esqueleto negro con sorpresa. Así es, ¿también tienes ese sentimiento? Preguntó sorprendido Esqueleto blanco. Sí, pero no sé de dónde viene esta sensación de familiaridad. Es como si hubiera oído algo que odio mucho. Me hace sentir incómodo por todas partes y siento una sensación de disgusto desde lo más profundo de la llama de mi alma, explicó Black Esqueletón en detalle. Yo también, me siento muy incómodo. Estas llamadas siete razas de la era antigua suenan muy repugnantes, asintió Ite Esqueletón. Ustedes dos parecen tener un conflicto con las siete razas de la era antigua. Lin Hufen escuchó la conversación de los dos esqueletos y dijo. No lo sé. No tenemos ningún recuerdo del pasado, dijeron juntos Esqueleto negro y Esqueleto blanco. Parece que tus recuerdos de cuando estabas vivo también tenían un conflicto considerable con las siete razas de la era antigua. Lo sabrás después de que recuperes esta parte de tus recuerdos, dijo Lin Hufen. Después de experimentar esta serie de eventos, siento que estoy a punto de abrirme paso, dijo Black Esqueletón. Yo también. El reino del esqueleto de cinco colores no está lejos de mí. En sólo un mes, lo lograré, dijo solemnemente el esqueleto blanco. Aunque el esqueleto negro y el esqueleto blanco siempre habían permanecido en la espada del campo de batalla antiguo, no se habían quedado de brazos cruzados. Siempre habían trabajado duro para mejorar. Desde la llama dorada del alma hasta el esqueleto de cinco colores, sus esfuerzos estaban dando frutos. Entonces, cuando ustedes se abran paso hacia el reino de los esqueletos de cinco colores y despierten sus recuerdos, lo sabrán todo. Lin Hufen también esperaba con ansias el momento en que los dos esqueletos se abrieran paso. Tenía la sensación de que los esqueletos blancos y negros no eran tan simples. Sus acciones eran muy diferentes a las de los demás esqueletos del reino de la muerte. Él sabría de sus identidades después de que lograran abrirse paso. Lo más importante ahora era hacer planes para el descendiente de ese rey señor. El descendiente aún no había llegado, por lo que Lin Hufen continuó ocultándose en la ciudad del palacio inmortal. Había muchos inmortales en esta ciudad, y también había algunos en el reino del rey inmortal, pero Lin Hufen nunca había visto una sola potencia del nivel de esqueleto de cristal. Quizás estaban en el área central de la ciudad del palacio inmortal, o quizás aún no habían aparecido. Pero para Lin Hufen, esto también fue algo bueno, ya que no corría el riesgo de quedar expuesto. ¿Rey inmortal Lin, qué método quieres usar para conspirar contra el descendiente de ese rey señor? Preguntó Esqueleto Negro. Reemplázalo. Dijo Lin Hufen con frialdad. ¿Cómo reemplazarlo? Preguntó Esqueleto Blanco. Lin Hufen frunció el seño. Esto sí que era un problema. Incluso si sustituyera la otra parte, también correría el riesgo de quedar expuesto. Después de todo, no podría imitar a la otra parte al 100%. Rey inmortal Lin, tenemos una técnica de cultivo aquí que proviene del reino de la muerte. ¿Quieres cultivarla? Preguntó el Esqueleto Blanco. ¿Qué técnica de cultivo? Preguntó Lin Hufen. Cambio que roba el cielo. Dijo solemnemente el Esqueleto Negro. ¿De qué sirve esta técnica de cultivo? Preguntó Lin Hufen con seriedad. Lo más simple de esta técnica de cultivo es poseer el cuerpo de alguien, pero no es una simple posesión. En cambio, se trata de entrar en el cuerpo de la otra parte y controlar los pensamientos y la base de cultivo de la otra parte. Todas sus acciones parecen ser muy razonables. Incluso si la persona más cercana a él viene a comprobarlo, no descubrirá ninguna pista porque no lo mataste. Solo controlaste al objetivo, eso es todo, explicó Witte Esqueletón. Si, este cambio que roba el cielo es para manipular el alma de la otra parte. Mientras el objetivo no tenga cuidado, será controlado. Entonces, seguirá siendo él mismo. Es solo que sus pensamientos y acciones deben ser aprobados por usted, rey Inmortal Lin, agregó Black Esqueletón. ¿De dónde sacaron esa técnica de cultivo tan extraña? Preguntó Lin Hufen con sorpresa. Cuando los dos nacimos en el reino de la muerte, esta técnica de cultivo también apareció en nuestras mentes, dijo Black Esqueletón. Los dos controlamos la mitad por separado. Juntos, poseemos el cambio que roba el cielo completo. Pero teníamos rencor el uno contra el otro en el pasado y no nos agradábamos. Desde que nacimos, esta técnica de cultivo nunca se ha combinado, por lo que no la cultivamos. Podemos sacarla y dártela ahora, dijo Witte Esqueletón. Así es. La enemistad entre nosotros ha sido eliminada hace mucho tiempo. Por las razas del reino mortal y por el bien de resistir a las siete razas de la era antigua, estamos dispuestos a entregarte el cambio que roba el cielo para que puedas cultivar y luego controlar al descendiente de ese rey señor. De esta manera, podemos infiltrarnos en el enemigo y actuar de acuerdo con la situación, dijo Black Esqueletón. Está bien, pásamela. Aunque el descendiente de este rey señor aún no ha llegado, trabajaré duro para cultivar esta técnica y dominarla lo antes posible. Luego, me infiltraré en el interior de las siete razas de la era antigua y buscaré más evidencia. Lin Jufen asintió. No era una persona descuidada. Ya que había decidido, comenzaría con sus preparativos de inmediato. El esqueleto blanco y negro comenzó a enseñarle a Lin Jufen la técnica de cultivo cambio que roba el cielo. Lin Jufen escuchó atentamente. Luego, practicó esta técnica de cultivo y rápidamente la adaptó y la aprendió. Ahora estaba en el reino del rey inmortal y estaba en el segundo cielo del reino del rey inmortal. Le fue fácil cultivar una técnica de cultivo. Además, el actual Lin Jufen todavía era un cuerpo espiritual. Cultivar esta técnica mística relacionada con el alma era aún más fácil. En un breve momento, Lin Jufen comenzó a ejecutar cambio que roba el cielo. Además, Lin Jufen incluso sacó las llamas del alma de los tres esqueletos de cristal de la corte inmortal y les dio uno a los dos esqueletos para compartir. Si ambos comparten la llama del alma de un esqueleto de cristal, ambos deberían poder abrirse paso para convertirse en esqueletos de cinco colores y despertar sus recuerdos, dijo Lin Jufen. Gracias, rey inmortal Lin. Los dos esqueletos estaban encantados. No declinaron. Solo al abrirse paso hacia el reino de los esqueletos de cinco colores tendrían la oportunidad de ayudar a Lin Jufen. El nivel de la llama del alma dorada era demasiado débil ahora. Además, si pudieran abrirse paso hasta el reino del esqueleto de cinco colores antes de que llegara el descendiente del señor rey, esto también aumentaría la carta de triunfo de Lin Jufen. No subestimes a un esqueleto de cinco colores, que también era un rey inmortal. Aunque un rey inmortal no podía cambiar la situación de la batalla, hasta cierto punto, un rey inmortal aún podía desempeñar un papel muy importante. En cuanto al propio Lin Jufen, se tragó las llamas del alma de los otros dos esqueletos de cristal y rápidamente cayó en el cultivo. Las llamas del alma de los dos esqueletos de cristal realmente contenían demasiada energía. Para un cultivador del segundo cielo del reino del rey inmortal, era un gran complemento. Lin Jufen cultivó la técnica cambio que roba el cielo mientras aumentaba su fuerza de combate y su reino. El tiempo pasaba minuto a minuto. Cuando cayó la noche y la luna estaba alta en el cielo, Lin Jufen dejó de cultivar. No era que no quisiera seguir cultivando, sino que el descendiente de ese señor rey ya había llegado. Retumbar. A lo lejos, se escuchó un sonido atronador. Lin Jufen estaba en la ciudad del palacio inmortal. Miró hacia arriba y vio a nueve dragones enormes, tirando de un enorme palacio y llegando rápidamente frente a la ciudad del palacio inmortal. Los nueve dragones eran muy poderosos y tenían auras extraordinarias. El más bajo estaba en el reino inmortal místico, y el del centro estaba en realidad en el reino inmortal soberano. Pero aún así era un monte que tenía que tirar de un palacio para otros. Alrededor de este palacio había guardias corpulentos con armadura. Cada uno de ellos tenía una fuerza extraordinaria. Los guardias más poderosos eran en realidad dos reyes inmortales. Esta aura extremadamente noble que emanaba hizo que la gente no pudiera evitar arrodillarse con miedo. Dragones tirando del palacio. Reyes inmortales como guardias. Incluso si Lin Jufen no vio a la persona en el palacio, podía adivinar que se trataba del descendiente del señor rey. ¿Ustedes dos han logrado abrirse paso? Preguntó Lin Jufen. Pero nadie le respondió. Lin Jufen bajó la cabeza para echar un vistazo. En la espada del campo de batalla antiguo, los dos esqueletos estaban rodeados de energía que formaba una bola a su alrededor. Actualmente se estaban abriendo paso hacia el reino del rey inmortal. Lin Jufen no los molestó, sino que se puso de pie y retrajo su aura. Al sentir el poder que surgía en su cuerpo, la comisura de la boca de Lin Jufen se curdó. Pensó en su corazón. Las llamas del alma de los dos esqueletos de cristal me proporcionaron instantáneamente energía para tres cielos, lo que me permitió abrirme paso al quinto cielo desde el segundo cielo del reino del rey inmortal. Mi fuerza ha experimentado un cambio que sacudió al mundo. Junto con la formación de la gran matriz del Dao de la fuerza vital y la espada asesina inmortal, mi fuerza ya es muy poderosa, pero al enfrentar a las siete razas de la era antigua, todavía no es suficiente. Tengo que observar cuán poderoso es el descendiente de este rey señor. Mientras su fuerza de combate no exceda la mía, comenzaré el plan cambio del robo del cielo. Lin Jufen observó con calma. Fuera de la ciudad palacio inmortal, el descendiente del señor rey llegó y al instante atrajo la atención de todos en la ciudad. Todos estaban muy contentos y emocionados. Aplaudieron. Lin Jufen vio esto y supo que entre las siete razas de la edad antigua, el prestigio de los señores reyes era muy alto. ¿La fuerza de un señor rey ha superado el nivel de un esqueleto de cristal? Lin Jufen comenzó a sospechar. Y en el centro de la ciudad palacio inmortal, cuatro reyes inmortales volaron. Todos ellos estaban en el quinto cielo del reino rey inmortal y superiores. Llegaron a la puerta y gritaron. Bienvenido, señor enviado, a la ciudad palacio inmortal. El palacio que estaba siendo arrastrado por los nueve dragones se detuvo. Una voz orgullosa y fría sonó desde adentro. ¿Está lista la gente de la ciudad del palacio inmortal? Señor enviado, los jóvenes de la ciudad palacio inmortal están todos preparados. Su actitud es positiva y están ansiosos por luchar. Por favor, revíselos, señor enviado. Respondió un rey inmortal. Muy bien, entonces la selección de tres mil guerreros comenzará mañana. Volverán conmigo y se prepararán para participar en la guerra de exterminio. Dijo satisfecho el descendiente del señor rey. Señor enviado, por favor ingrese a la ciudad palacio inmortal para descansar una noche. La comida, el vino y las bellezas están preparadas, dijo en voz alta el rey inmortal del séptimo cielo más poderoso. Está bien, pero no hay necesidad de comida, vino y mujeres hermosas. Estas cosas externas sólo corromperán la voluntad de los cultivadores. Disfrutar del placer hará que uno pierda su voluntad, y jugar con mujeres hará que uno pierda su vida. Quítenlos a todos y preparen una cámara secreta para mí. Necesito entrar en reclusión. Dijo fríamente el descendiente del señor rey. Mientras sus palabras caían, un joven salió del enorme palacio flotante. Este joven estaba vestido de manera suntuosa. Su rostro estaba envuelto en una luz divina que se transformaba en una luna redonda que cubría la parte posterior de su cabeza. Esto le daba un aspecto extremadamente noble. Lin Jufen podía decir que este descendiente del señor rey no era débil. Acababa de abrirse paso hasta el reino del rey inmortal y estaba en el primer cielo del reino del rey inmortal. En cuanto a su edad, definitivamente no tenía más de 300 años. Se cultivó hasta el reino del rey inmortal en 300 años. Tiene talento y trabajo duro. Su fuerza de voluntad también es muy fuerte. Rechazó la buena comida, el buen vino y las mujeres hermosas. Es una persona que sólo quiere volverse más fuerte, pensó Lin Jufen. Bajo la mirada de Lin Jufen, un grupo de potencias escoltó al joven y descendió a la ciudad del palacio inmortal como estrellas rodeando la luna. Luego entraron al palacio más grande de la ciudad. Lin Jufen lo siguió de inmediato. Había estado usando la técnica de ocultación primordial todo este tiempo, pero nadie lo descubrió. Incluso cuando Lin Jufen pasó junto a ellos, tampoco pudieron sentirlo. No hay nadie en el nivel del esqueleto de cristal aquí, me ahorra mucho esfuerzo, murmuró Lin Jufen en su corazón. Escondido en la oscuridad, Lin Jufen vio que el rey inmortal del séptimo cielo decía. Señor enviado, hay un espacio dimensional en este palacio. Es muy oculto y seguro. Si desea entrar en reclusión, este lugar es adecuado. El descendiente del señor rey asintió y dijo. No está mal. Pueden regresar y prepararse para la selección mañana. La ciudad palacio inmortal siempre ha sido una ciudad pequeña. La razón por la que hay tres mil lugares para esta ciudad esta vez es que ustedes siempre han sido filiales y diligentes. Luché por estos lugares para ustedes. La batalla de exterminio del reino mortal es una oportunidad para obtener logros militares. Ustedes deben elegir jóvenes destacados para estar a la altura de estos tres mil puestos. Si la ciudad del palacio inmortal puede levantarse la próxima vez dependerá de estas tres mil personas, dijo el descendiente del señor rey. El señor enviado tiene razón. Gracias por su ayuda, señor enviado. Haré los preparativos de inmediato. Definitivamente lo satisfaremos. El rey inmortal del séptimo cielo le agradeció de inmediato y se fue feliz. Ustedes cuiden los alrededores. No dejen que nadie me moleste. Dijo el descendiente del señor rey a los guardias que estaban a su lado. Sí, joven maestro. Los guardias bajaron la cabeza y respondieron. Solo entonces el descendiente del señor rey entró al espacio dimensional con satisfacción. Cuando el espacio dimensional se estaba cerrando, Lin Jiufen aprovechó la oportunidad. Con su base de cultivo actual, su cuerpo se transformó en la nada y entró silenciosamente en el espacio dimensional. En este espacio dimensional había un palacio majestuoso. En su interior, era simplemente un pequeño mundo independiente. Había montañas y ríos por todas partes, e incluso había muchos palacios y edificios en medio de un hermoso paisaje montañoso. Aquella era sencillamente una tierra que parecía un santuario y un país de las maravillas. El descendiente del señor rey estaba muy satisfecho con este ambiente. Encontró un lugar y meditó con las piernas cruzadas, comenzando a cultivar. Lin Jiufen estaba a punto de hacer un movimiento, pero de repente, el descendiente del señor rey habló. Mañana, tres mil personas serán elegidas para participar en la guerra de exterminio. Luego, será la convención de las siete razas. En ese momento, discutiremos los asuntos posteriores. Aquellas personas de la era anterior que aún no han muerto también han sido incluidas en el plan para ser exterminadas esta vez. Si puedo matar a uno de ellos, definitivamente haré que padre me vea con una luz diferente. En ese momento, tendré la oportunidad de dejar que me ayude a abrirme paso desde el reino del rey inmortal y entrar en el reino del emperador inmortal. El descendiente de este rey señor esperaba con ansias la guerra. Lin Jiufen, que estaba escondido en la oscuridad, arqueó las cejas. Después del reino del rey inmortal, estaba el reino del emperador inmortal. El reino del emperador inmortal era equivalente al reino del esqueleto de cristal. Como era de esperar, un señor rey es una existencia más fuerte que un emperador inmortal. Mi suposición es correcta. El corazón de Lin Jiufen estaba muy pesado. El poder de combate de las siete razas de la era antigua era demasiado aterrador. Tengo que infiltrarme en el interior de las siete razas de la era antigua para encontrar una solución. Lin Jiufen colocó su mirada en el descendiente del rey Lord frente a él. Técnica cambio que roba el cielo, activada. Lin Jiufen extendió su mano hacia la otra parte. Capítulo 374. Arrogante y despota. El descendiente del rey Lord no percibió a Lin Jiufen en absoluto. La brecha de fuerza entre ellos era demasiado grande. Aunque Lin Jiufen también estaba en el reino del rey inmortal ahora, ya estaba en el quinto cielo del reino del rey inmortal. El descendiente del señor rey acababa de ingresar al reino del rey inmortal, por lo que la brecha entre ellos no era sólo trivial. Además, con la técnica de ocultación primordial, incluso después de que Lin Jiufen se acercó a él, no descubrió a Lin Jiufen en absoluto. Todavía estaba cultivándose en reclusión, sin dejar pasar la oportunidad de mejorar. Lin Jiufen colocó su mano sobre la espalda del descendiente del rey Señor y luego ejecutó la técnica de cambio de robo del cielo. Auge. Silenciosamente, la técnica del cambio que roba el cielo entró en el cuerpo del descendiente del señor rey. Todavía no se había dado cuenta. No fue hasta que esta energía se extendió y entró en su conciencia espiritual que se dio cuenta. Se despertó instantáneamente de golpe. Un sudor frío le empapó la espalda y quiso saltar. Estaba en shock. En realidad, otra energía invadió silenciosamente su conciencia espiritual. Para él, esto era como si una cuchilla le estuviera apretando el cuello. Pero ya era demasiado tarde. En el cuerpo de Lin Jiufen, una poderosa fluctuación de poder divino se extendió en todas direcciones. Era como si el cielo estuviera presionando el suelo, o como si las estrellas en el cielo cayeran al mismo tiempo. Esta fluctuación de energía presionó directamente al descendiente del señor rey. Era tan pesado que no podía moverse en absoluto. Solo podía mirar a su alrededor con horror. ¿Qué potencia está aquí? Soy el hijo del rey de Lin. Mi padre es uno de los principales tomadores de decisiones de las siete razas de la era antigua. Si te he ofendido, por favor se magnánimo y perdóname la vida por mi padre. El descendiente del rey Lord también fue muy directo. Sus palabras fueron muy humildes. Al mismo tiempo, mencionó a su padre y le dijo a Lin Jiufen que su padre era un rey Lord de primer nivel. ¿Pero cómo pudo Lin Jiufen dejarlo ir? No me ofendiste. Tu padre me ofendió, así que usarlo para influenciarme me ayudó a decidirme a matarte, se burló Lin Jiufen. El cuerpo del descendiente del rey Lord se quedó helado. Quería decir algo. Pero Lin Jiufen extendió la mano y le tapó la boca. Se acercó a su oído y le dijo en voz baja. No es necesario que hables, no te mataré. Solo quiero tomar prestado tu cuerpo para hacer algo. No tienes que preocuparte por el resto. El descendiente del rey Lord no podía moverse en absoluto. Estaba aterrorizado, pero no podía hablar. Solo podía temblar. Sus ojos no dejaban de vagar y el sudor le corría por el rostro. Con su fuerza en el reino del rey inmortal, podía dominar a los demás en cualquier lugar. Pero frente a Lin Jiufen, era tan obediente como un polluelo. En este momento, la técnica del cambio que roba el cielo ya había penetrado profundamente en el alma del descendiente de este señor rey. Era como tejer una red enorme que contenía su alma dentro, sin darle a la otra parte ninguna oportunidad de escapar. A partir de ahora, entraré en tu cuerpo, entraré en las profundidades de tu alma y controlaré todo lo que te concierne. Recuerda ser obediente. Le dijo Lin Jiufen suavemente al oído. En el siguiente momento, independientemente de si el descendiente de este señor rey estuvo de acuerdo o no, todo el ser de Lin Jiufen entró en las profundidades de su alma así como así. Ah. El descendiente del rey Lord se resistió con fuerza y soltó un rugido furioso. Su rostro era muy horrible. Pero no tenía otra opción. Frente a la fuerza absoluta, su resistencia era inútil. Después de tres segundos, recuperó la compostura. Se quedó allí inmóvil y el aura de su cuerpo se elevó lentamente. De repente abrió los ojos. Seguía siendo el mismo de antes. Pero dentro todo había cambiado. El rey inmortal Lin se convirtió en él. Pero en esencia, seguía siendo él. Pero la persona que controlaba todo esto ahora era Lin Jiufen, que vivía en lo más profundo de su alma. La técnica del cambio que roba el cielo era demasiado poderosa. Podía cambiar el sol y la luna sin dañar nada. El nombre del descendiente de este rey señor es de Lin Segundo. Es bastante mágico. Lin Jiufen encontró este nombre en la mente de de Lin Segundo. También encontró en su mente muchas leyendas sobre las siete razas de la era antigua. Por supuesto, había más cosas que este de Lin Segundo no sabía. Había estado cultivándose diligentemente hasta ahora. No había visto muchos secretos y tampoco sabía mucho. Solo había oído hablar de ellos de otros. Como hijo del rey de Lin, siempre había tenido estándares altos y requisitos estrictos para sí mismo. Nunca se acercó a las mujeres y cultivó diligentemente. Por eso llegó al reino del rey inmortal tan rápido. No fue hasta que se abrió paso hasta el reino del rey inmortal que lo enviaron. Esta fue la primera vez que vino a la ciudad del palacio inmortal para reclutar tropas. Por lo tanto, Lin Jiufen buscó en sus recuerdos, pero no pudo encontrar demasiado secreto sobre las siete razas de la era antigua. Pero no importaba. Obtuve el control de de Lin Segundo. ¿Desea iniciar sesión? Una línea de palabras apareció ante los ojos de Lin Jiufen. También se dio cuenta de que había pasado un día. Inmediatamente dijo. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Recibió el poder del inmortal ascendido. Lin Jiufen se sorprendió. ¿Qué era este poder del inmortal ascendido? El poder del inmortal ascendido es un poder que puede matar a un rey inmortal. El anfitrión debe comprenderlo por sí mismo. Los ojos de Lin Jiufen se iluminaron. Esto era algo bueno. Era el poder para matar a un rey inmortal. Aunque ya era muy poderoso ahora, ¿quién rechazaría más poder? Dejando a un lado el poder del inmortal ascendido, Lin Jiufen finalmente recordó que este de Lin Segundo había mencionado algo anteriormente. Anteriormente, dijo que debían darse prisa y replutar a las 3.000 personas para participar en la convención de las 7 razas. También hay algunas personas de las eras anteriores que aún no han sido eliminadas. Esta vez, también están incluidas en la lista para ser asesinadas. Esto significa que están hablando de personas como el rey de los dioses, ¿verdad? Murmuró Lin Jiufen. Sintió que usar la técnica del cambio que roba el cielo para controlar a este de Lin Segundo era la decisión correcta. Luego, podría usar esta identidad para participar en la convención de las 7 razas y luego infiltrarse en el interior de las 7 razas de la era antigua, e incluso en los altos mandos. Conocería muchas de sus decisiones y algunos secretos. Sigo sintiendo que las 7 razas de la era antigua tienen muchos secretos. Estos secretos necesitan que los desentierre adecuadamente, pensó Lin Jiufen y dijo. De repente, Lin Jiufen escuchó el aura de un avance proveniente de la espada del antiguo campo de batalla. El aura de un ser que se abre paso hacia el reino del rey inmortal. Lin Jiufen estaba muy contento. El esqueleto negro y el esqueleto blanco habían logrado abrirse paso. Sacó la espada del antiguo campo de batalla y liberó a los dos esqueletos. Rey inmortal Lin, ¿has controlado al descendiente del señor rey? Preguntó el esqueleto negro con sorpresa. Después de abrirse paso hasta el reino del esqueleto de 5 colores, la llama de su alma se había vuelto de 5 colores, pero sus huesos y su cuerpo seguían siendo negros. Lo mismo le ocurrió al esqueleto blanco. La llama de su alma se volvió de 5 colores, pero su cuerpo era el mismo. Sí, ya lo he controlado. Es muy débil. Por supuesto, su identidad es muy útil. ¿Qué quieren hacer ustedes dos a continuación? ¿Quieren renacer de carne y hueso o quieren irse de este lugar? Preguntó Lin-Hufen. Tanto el esqueleto negro como los esqueletos blancos se habían abierto paso hacia el reino del rey inmortal. Usando la llama del alma del esqueleto de cristal que Lin-Hufen les dio, atravesaron el reino de la llama del alma dorada hasta el reino del esqueleto de 5 colores. ¿Habéis recordado vuestros recuerdos de cuando estabais vivos? Preguntó Lin-Hufen con curiosidad. Lo recuerdo, pero tampoco parece que lo recuerde, respondió angustiado esqueleto negro. ¿Qué quieres decir? Lin-Hufen no entendió. En el reino de la muerte, siempre que un esqueleto lograra atravesar el reino de los esqueletos de 5 colores, sus recuerdos se despertarían. No hubo excepciones. En cuanto a los esqueletos que no tuvieron una primera vida y fueron criados en el reino de la muerte, su cultivo fue muy difícil. Básicamente, no pudieron abrirse paso hasta el reino de los esqueletos de 5 colores. Por lo tanto, este despertar de la memoria nunca había fallado. Como resultado, los más de mil esqueletos de 5 colores en el reino de la muerte querían ingresar al reino mortal, no queriendo quedarse en el reino de la muerte. Por lo tanto, Lin-Hufen realmente no entendió lo que decía el esqueleto negro. Es que he recuperado la memoria, pero está cubierta por una niebla blanca. No puedo ver con claridad, así que no sé quién era cuando estaba vivo, dijo esqueleto negro abatido. Lin-Hufen frunció el seño. ¿Fue tan extraño? Miró al esqueleto blanco. A mí me pasa lo mismo. Mi memoria ha regresado. De hecho, hay un recuerdo en la llama de mi alma, pero el problema es que ese recuerdo está ahí, pero no puedo abrirlo ni tocarlo. Esqueleto blanco suspiró. Esto es extraño. Lin-Hufen controló a Delin II para extender la mano y acariciar la llama del alma del esqueleto negro, explorándola. Auge. Pero antes de que pudiera explorarlo, una poderosa reacción repulsiva surgió de la llama del alma del esqueleto negro y envió a Lin-Hufen a volar. Por supuesto, Lin-Hufen podría continuar explorando con fuerza. Pero eso definitivamente dañaría la llama del alma del esqueleto negro. Acababa de abrirse paso hasta el reino del esqueleto de cinco colores. Si su reino volviera a caer al nivel de la llama del alma dorada debido a esto, eso no sería bueno. Lin-Hufen decidió detenerse y explorar la llama del alma del esqueleto blanco. El resultado fue exactamente el mismo. Está bien, ustedes dos esqueletos son realmente diferentes de la gente común. Los recuerdos de la época en que ustedes dos estaban vivos también están protegidos. No dejan que los extraños lo vean, ni ustedes dos se permiten ver sus recuerdos. Lin-Hufen negó con la cabeza. Esta era la primera vez que veía algo tan extraño. Incluso si los pocos esqueletos de cristal del reino de la muerte vinieran, probablemente tampoco tendrían idea de la condición de estos dos esqueletos. Está bien si no podemos verlo ahora. No nos afectará, dijo el esqueleto negro con indiferencia. El esqueleto negro estaba un poco decepcionado, pero no le afectó en nada. Después de todo, había vivido así durante tantos años. Rey Inmortal Lin, ¿qué planes hacer a continuación? Preguntó el esqueleto blanco. Usa esta identidad para infiltrarte en el interior de las siete razas de la era antigua y luego provocar problemas y mostrar mi poder. Los ojos de Lin-Hufen se iluminaron mientras se burlaba. ¿Provocar problemas? La llama del alma del esqueleto negro se disparó instantáneamente. Rey Inmortal Lin, a nosotros los hermanos también nos gusta causar problemas. Llévanos contigo. Cuando mates a alguien, podemos encender el fuego. Cuando enciendas el fuego, agregaremos la madera, dijo el esqueleto blanco, dándose una palmadita en el pecho. Puedo llevarlos conmigo, pero solo si pueden cambiar a forma humana, dijo Lin-Hufen. La técnica del cambio que roba el cielo. Podemos reemplazar a dos personas que siguen al descendiente de este rey señor. Nadie lo sabrá, dijo Black Esqueletón con entusiasmo. Esperen aquí, haré que vengan dos personas para reemplazarlos, dijo Lin-Hufen de inmediato. Recordó muy claramente que cuando de Lin segundo llegó, tenía dos guardias del rey inmortal con él. También acababan de ingresar al reino del rey inmortal y ya eran bastante mayores. No sería un problema para Lin-Hufen llamarlos y reprimirlos. Bien, bien. Los dos esqueletos lo esperaban con ilusión. Cambiemos nuestras identidades y luego vayamos a participar en la convención de las siete razas para causar problemas, se rió Lin-Hufen. Usando su identidad como de Lin segundo, convocó a los dos guardias del rey inmortal. Auge. Tan pronto como ambos entraron, fueron inmediatamente reprimidos por Lin-Hufen. Incluso de Lin segundo no pudo causar mucho revuelo frente a Lin-Hufen. Estos dos guardias que acababan de ingresar al reino del rey inmortal tampoco pudieron resistirse en absoluto y fueron reprimidos al instante. Luego, observaron como los dos esqueletos conversaban un rato, intercambiando sus mitades de la técnica Ski-Stealing-Change entre sí. Luego, los dos esqueletos se integraron en los cuerpos de estos dos guardias. Unos minutos después, el núcleo interno de los dos guardias del rey inmortal se convirtió en los cuerpos de esqueleto negro y esqueleto blanco. Esta vez causaremos problemas sin preocupaciones, se rió entre dientes el esqueleto negro. Estoy un poco desacostumbrado a poseer de repente un cuerpo humano hecho de carne y sangre, dijo esqueleto blanco con una sonrisa. Muy bien, acostúmbrense a sus cuerpos ahora. Saliremos más tarde. Después de reclutar a tres mil personas, iremos a participar en la convención de las siete razas, dijo solemnemente Lin-Hufen. Entendido. Los dos esqueletos estuvieron de acuerdo de inmediato. Bueno rey inmortal Lin, ¿cómo deberíamos crear problemas esta vez? Preguntó especialmente el esqueleto negro. ¿Sabes que es arrogante y despótico? Los labios de Lin-Hufen se curvaron mientras preguntaba. Lo sé. Los ojos de Black Esqueletón se iluminaron. Ahora soy de Lin II. Mi padre es un rey señor y yo soy su hijo. Ustedes son mis subordinados, así que sean más arrogantes y despóticos. Quien se atreva a provocarlos será asesinado sin piedad. Si algo sucede, me haré responsable de ustedes, dijo Lin-Hufen con autoridad. Ahora que tenía un rey señor como padre, ¿qué había de malo en ser un poco arrogante y despótico? Lo entiendo. Ese es mi punto fuerte. Soy mejor siendo arrogante y despótico. El esqueleto negro se rió a carcajadas. Para ser sincero, lo que más deseo es ser un hijo derrochador, pero es una lástima que no tenga un buen padre. Se puede considerar que mi sueño se va a cumplir. El esqueleto blanco se frotó las manos con entusiasmo. Muy bien, ya que están familiarizados con sus nuevos cuerpos, salgamos, dijo Lin-Hufen. Sí, joven maestro. El esqueleto negro estaba muy absorto en el acto y ya sintió con la cabeza. Joven maestro, por favor vaya primero. Esqueleto blanco dejó que Lin-Hufen fuera primero y lo siguió. Lin-Hufen controló a Lin II y salió con frialdad. En este momento, ya había cuatro reyes inmortales esperando en el salón. El líder era el rey inmortal del séptimo cielo. Era el verdadero líder de la ciudad palacio inmortal. También era el que había enviado continuamente obsequios al rey de Lin y a de Lin II a cambio de estos tres mil puntos. Por lo tanto, aunque su base de cultivo excedía por mucho la de de Lin II, todavía esperaba respetuosamente aquí. No para nada más. Fue debido a la otra identidad de de Lin II, su rey señor padre. Cuando vio a de Lin II, quien estaba siendo controlado por Lin-Hufen, salir, este rey inmortal del séptimo cielo lo recibió de inmediato. Señor enviado, los jóvenes de esta ciudad ya están preparados. Están esperando que usted elija ahora. Lin-Hufen lo miró. Su actitud era orgullosa mientras decía con indiferencia. No es necesario que me ocupe de un asunto tan pequeño. Tú eres el líder de esta ciudad, deberías saber quiénes son las mejores personas. Ve y elige a tres mil personas para que me sigan. Date prisa, la convención de las siete razas está a punto de comenzar. No tengo tiempo que perder aquí. El rey inmortal del séptimo cielo estaba muy sorprendido. No dijo este enviado que elegiría personalmente ayer. Pero al ver al arrogante y dominante Lin-Hufen, no se atrevió a decir nada. Inmediatamente fue a elegir. Cuando Lin-Hufen vio esta escena, la comisura de su boca se curdó. Como era de esperar, ser un hijo derrochador era bastante satisfactorio. Capítulo 375 El dominante de Lin II, el rey inmortal del séptimo cielo, no se atrevió a enojar a Lin-Hufen, especialmente cuando Lin-Hufen usó la excusa de la convención de las siete razas. Se disculpó y salió rápidamente a elegir a los tres mil jóvenes talentos. Lin-Hufen estaba de pie en el pasillo, esperándolo. En cuanto al esqueleto blanco y al esqueleto negro, ya habían descubierto todos los recuerdos del rey inmortal que poseían. Copiaron sus posturas anteriores y consiguieron que alguien despertara a los dragones para prepararse para derribar el palacio. Aunque este de Lin II parece un monje azeta, todavía disfrutaba de cosas como viajar a lo grande y cosas así. Unos cuantos dragones verdaderos tirando de su palacio, esto instantáneamente aumentó su apariencia imponente para aquellos que lo vieron. Lin-Hufen murmuró en su corazón. Aprendió mucha información de los recuerdos de de Lin II. Aunque de Lin II solía cultivar, también sabía algunas cosas comunes. Por ejemplo, los verdaderos dragones. La última era fue la era en la que aparecieron las técnicas de hechizos. Había innumerables técnicas de hechizos poderosas. La gente cantaba encantamientos o dibujaba encantamientos para formar hechizos. Con el mundo como escenario, ejecutaban técnicas de hechizos extremadamente aterradoras y poderosas. Entre estos hechizos, había un tipo extremadamente aterrador y poderoso llamado técnicas de hechizo del habla del dragón. Era la técnica definitiva de la verdadera raza del dragón. Los dragones verdaderos vagaban por los nueve cielos y nacieron para adaptarse al gran Dao. Escupían encantamientos y usaban el lenguaje de la raza dragón como contraseña para activar las técnicas de hechizos del habla del dragón que destruían el mundo. Pero también fue debido a esta poderosa técnica de hechizo del habla del dragón que cuando las siete razas de la era antigua decidieron acabar con la era de los hechizos, la resistencia total de la raza del dragón se convirtió en un gran desafío y fue odiada por las siete razas de la era antigua. En la memoria de Delin II, Lin Giuffen no vio el proceso de destrucción del reino de los hechizos. Esto también era un secreto entre las siete razas de la era antigua. En cualquier caso, el reino de los hechizos fue aniquilado después de resistir tenazmente. Además, las siete razas de la era antigua incluso ocuparon el reino de los hechizos. Con el mundo original del reino de los hechizos como su campamento base, comenzaron a recuperarse. Entonces llegó el momento de castigar a la raza dragón. Debido a la técnica del hechizo del habla del dragón, las siete razas de la era antigua sufrieron mucho en el proceso de destrucción del reino de los hechizos. Ahora que las siete razas de la era antigua habían ganado con gran dificultad, definitivamente tenían que castigar a la raza del dragón. Por lo tanto, los dragones posteriores fueron maldecidos y perdieron la capacidad de usar la técnica del hechizo del habla del dragón y solo podían trabajar como animales, el cual era para tirar de los carruajes. La raza dragón había perdido toda su cara en las siete razas de la era antigua y poco a poco estaba siendo domesticada. Después de decenas de miles de años, los dragones verdaderos que tiraban del carruaje de Delin II eran los descendientes de la raza dragón domesticada. Durante la época del reino de los hechizos, los dragones eran muy poderosos, pero su capacidad de reproducción era preocupante. No había más de tres mil de ellos. Pero después de ser domesticados y de que les quitaran la habilidad de la técnica del hechizo del habla del dragón, la raza dragón simplemente continuó reproduciéndose día y noche. Por lo tanto, ahora había muchos más dragones. Entre las siete razas de la era antigua actual, el número de dragones superaba con creces los treinta mil. Era más de diez veces mayor que la era de los hechizos. Pero en términos de fuerza, era una diferencia de cien veces, mil veces. Los dragones que nacieron hoy en día tenían defectos naturales. No solo perdieron la aterradora habilidad de la técnica del hechizo del habla del dragón, sino que también perdieron el potencial infinito de la raza dragón. Aunque corría por ellos la misma sangre, aunque parecían iguales, aunque seguían siendo dragones, uno vagaba por los nueve cielos, despreocupado y de buen humor. El otro era un conductor, una mascota que estaba encerrada en un espacio reducido. Después de comprender esto, Lin Jufen no pudo evitar suspirar. Las siete razas de la era antigua habían eliminado por completo la arrogancia de la raza dragón y el poder de la raza dragón. Los dragones actuales no se diferenciaban en nada de las vacas y los caballos. Al ver a los dragones verdaderos tirando del palacio, Lin Jufen ni siquiera tenía interés en entenderlos. Salió del salón y subió al palacio. Su rostro estaba sombrío y no dijo una palabra. En ese momento, Lin Jufen estaba pensando que las siete razas de la era antigua iban a iniciar una guerra y exterminar el reino mortal. En ese momento, ¿habría humanos siendo torturados y criados de esta manera, convirtiéndose en pájaros en una jaula? ¿O sería que ningún humano sobreviviría? No lo permitiré. Dijo Lin Jufen con firmeza en su corazón. Hasta ahora, todo lo que hizo fue luchar por diversas formas de alivio para la raza humana. Las siete razas de la era antigua eran muy poderosas. Él, el rey inmortal Lin, debe ir deliberadamente contra ellos y causarles caos. Justo en ese momento, ese rey inmortal del séptimo cielo llegó con tres mil tropas detrás de él. Todos ellos eran muy jóvenes, pero sus auras eran extraordinarias. Todos estaban en el reino inmortal perfeccionado o superior. Señor enviado, se ha seleccionado un ejército de tres mil personas. Por favor, revíselos, dijo el rey inmortal del séptimo cielo. Lin Jufen solo miró y dijo. Nadie tiene más de trescientos años, ¿verdad? En su memoria, lo que el rey de Lin y los otros señores reyes discutieron fue entrenar a los jóvenes. En esta guerra de exterminio, utilizarían a la generación más joven como tropas. Lo cual significaba personas menores de trescientos años. Por eso se planteó la cuestión de darle tres mil lugares a la ciudad palacio inmortal y de Lin II viniendo aquí. Llevando a Lin Jufen a encontrarse con de Lin II. Y provocando los acontecimientos que siguieron. Señor enviado, no se preocupe. Nadie tiene más de trescientos años. El rey inmortal del séptimo cielo se dio una palmada en el pecho y garantizó. Entonces, vámonos. No pierdas el tiempo. La convención de las siete razas está a punto de comenzar. Si mi tiempo se retrasa por culpa de ellos, tu crimen será enorme, dijo Lin Jufen con rudeza. El rey inmortal del séptimo cielo dijo de inmediato. Por favor, tenga cuidado, Lord enviado. Que tenga un buen viaje. He ordenado a estos pequeños que sean absolutamente obedientes. Si alguien se atreve a desobedecer, Lord enviado puede matarlo directamente. Lin Jufen agitó la mano desinteresadamente. Está bien, vámonos. Veré su actuación cuando llegue el momento. Si se desempeñan bien, naturalmente recibirás una recompensa. Retumbar. Los pocos dragones verdaderos derribaron el palacio y nadaron en el cielo, montando el viento y las olas. Lin Jufen se sentó en el palacio y cultivó en silencio. El esqueleto negro y el esqueleto blanco estaban a la izquierda y a la derecha, protegiendo a Lin Jufen. Después de ellos estaban los otros guardias, pero no estaban en el reino del rey inmortal. Solo estaban para aparentar. Finalmente fueron los tres mil jóvenes que acababan de ser seleccionados. Volaron con todas sus fuerzas para alcanzar la velocidad de los dragones verdaderos. Sus rostros ya estaban enrojecidos. Pero alguien los animaba en secreto. Sin duda, Lord Envoy nos está poniendo a prueba. No podemos rendirnos. Esto es solo el comienzo. Perseveren todos. El Señor Enviado nos está poniendo a prueba. ¿Pero por qué se está volviendo cada vez más rápido? Ya no podemos seguir el ritmo. Alguien planteó una pregunta. Esto es para estimular nuestro potencial, nuestro mayor potencial. El Señor Enviado definitivamente quiere ver si nuestra fuerza de voluntad es suficiente cuando llegamos al límite. Esta persona continuó consolando. Cuando los demás oyeron esto, instantáneamente parecieron haber sido inyectados con sangre de pollo. Con su fuerza de voluntad, aumentaron su velocidad en un 30%. Lin Jiufen, que estaba sentado en el palacio, tenía una expresión extraña. Realmente me olvidé de decirles a los dragones verdaderos que fueran más despacio. No es lo que ustedes piensan. Lin Jiufen estaría loco si quisiera poner a prueba su supuesta fuerza de voluntad extrema. Al ver a los 3000 jóvenes persiguiéndolo con todas sus fuerzas, Lin Jiufen pensó un momento y ordenó a los dragones verdaderos que redujeran un poco la velocidad. No debía torturarlos hasta la muerte desde el principio. Eso sería defraudar demasiado la personalidad de Lin Jiufen. Como era de esperar, como dije, Loren Boy nos está poniendo a prueba, dijo alegremente el líder. Los demás también se emocionaron. Sintieron que habían pasado la prueba de Lin Jiufen. Pero el actual Lin Jiufen no los tomó en serio en absoluto. Él miró hacia adelante. Allí, un equipo enorme le bloqueó el camino. El equipo también tenía un palacio con cinco personas sentadas dentro. Cinco reyes inmortales. Cuando vieron a Lin Jiufen, se burlaron y miraron al frente, bloqueando el camino de Lin Jiufen. Si quería avanzar, tenía que dar un rodeo y evitarlos. Lin Jiufen los reconoció de los recuerdos de The Lin II. Está bien, ustedes se están comportando de manera arrogante y despótica frente a mí. Ustedes simplemente están trayendo linternas al baño, buscando la muerte. Al ver esta escena, la comisura de la boca de Lin Jiufen se curdó. Le dijo al esqueleto negro y al esqueleto blanco. Dime, soy el hijo de un señor rey, ¿creen ustedes que debería soportar esta queja? Acepta mi maldita queja. Joven maestro, iré y aplastaré la cabeza del otro grupo en pedazos. El esqueleto negro se enfureció al instante. Su aura aumentó mientras atacaba directamente. El esqueleto blanco tampoco se retractó. Inmediatamente salió volando y rugió. Purgatorio sin límites. Capítulo 376. Una espada. Los dos esqueletos atacaron directamente con ira, provocando en la otra parte una sensación de sorpresa y profundo shock. Auge. El purgatorio ilimitado del esqueleto blanco se transformó directamente en un impacto de energía aterrador y se aplastó. En cuanto al rey inmortal que estaba poseído por el esqueleto negro, su fuerza física era su punto fuerte. Por lo tanto, después de que estalló en este momento, la energía de la sangre en su canio era como un verdadero dragón que atravesó el cielo. Sus ojos eran tan aterradores como un relámpago frío. Auge. En su mano apareció una lanza negra que, con un golpe feroz, partió directamente el cielo y destruyó las estrellas. Tenía el aspecto de devorar montañas y ríos. La determinación de los dos reyes inmortales enfureció a las cinco personas que estaban frente a ellos, quienes gritaron directamente. Delín II, controla a tu perro. Todos somos de la generación más joven de las siete razas de la era antigua y nunca te provocamos. No pienses que puedes hacer lo que quieras solo porque tu padre es un rey señor. Estás buscando humillación al desafiarnos hoy. Los cinco reyes inmortales no pudieron contener su ira. Saltaron de inmediato y contraatacaron con decisión. Al mismo tiempo, regañaron a Delín II, que estaba siendo controlado por Lin Jufen. Uno de los reyes inmortales se enfrentó a Black Esqueletón. Su cabello negro se desparramó y su aura estalló. Era poderoso y aterrador, y su ropa realmente estalló. En el momento siguiente, este rey inmortal rugió furioso. Como un dragón azul, sacudió las nupes hasta que se dispersaron. Su torso desnudo de bronce, que era tan fuerte como el de un dragón con cuernos, disparó un rayo de luz aterrador que era tan afilado como una bestia salvaje. Una lanza púrpura apareció en su mano mientras se enfrentaba directamente a la lanza del esqueleto negro. Sonido metálico. Una aterradora onda de choque de energía se extendió directamente en todas direcciones. Entonces, el esqueleto negro utilizó toda su fuerza. Cada golpe parecía capaz de atravesar el mundo. Cada golpe era como un sol púrpura que explotaba. La energía aterradora reprimió a este rey inmortal hasta que se sintió extremadamente agraviado. No puedo creer que no pueda derrotar a un perro guardián como tú. Este rey inmortal apretó los dientes y rugió. ¿Quién te crees que eres? La actitud del esqueleto negro era aún más violenta. Sabía que la situación actual era muy peligrosa. Dado que eligió seguir a Lin Giufen, tenía que ayudarlo. ¿No era su tarea simplemente comportarse como un sirviente derrochador? Black Skeleton era muy bueno en eso. Mi joven maestro es el hijo de un rey señor. Viene de un entorno noble y tiene un linaje poderoso. ¿Cómo puede compararse con ustedes, grupo de peces podridos? Si se atreven a bloquear el camino, entonces deberán pagar el precio. Que mi joven maestro los mate es simplemente un desperdicio de talento. Hoy los mataré y les haré saber que ni siquiera pueden derrotar a un perro guardián. Rugió el esqueleto negro. Estaba muy tranquilo. Usó sus palabras para perturbar la mente de la otra parte y se permitió ganar la partida. El fuego ardía en los ojos de este rey inmortal. Quería contraatacar con enojo, pero sabía que no podía presionar a Lin Giufen con su identidad porque su padre era sólo un emperador inmortal, equivalente a un esqueleto de cristal. Su padre no podía compararse con un rey señor en absoluto. Él sólo pudo decir, no discutiré con perros. Auge. 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 Los dos reyes inmortales estaban verdaderamente furiosos. La energía aterradora trajo consigo oleadas de huracanes aterradores en el cielo. Eran como dos galaxias que chocaban mientras luchaban intensamente, dejando atrás imágenes residuales. Las dos lanzas chocaron, creando un sonido sonoro. Un relámpago negro y uno púrpura se entrelazaron. Cada lanza penetraba el cielo como si el resultado pudiera determinarse en el momento siguiente. La luz de la lanza florecía y el poder divino se desbordaba. El esqueleto negro se enfrentaba uno contra uno, mientras que el esqueleto blanco se enfrentaba uno contra cuatro. Su purgatorio ilimitado era un ataque de área de efecto. Envolvió instantáneamente a los reyes inmortales, quienes también eran descendientes de emperadores inmortales. Los cinco nunca se habían llevado bien con Delín II en el pasado. Estaban muy celosos de él, pero no había nada que pudieran hacer porque su padre no era un rey señor. A pesar de que tomaron la iniciativa de provocarlo, Delín II no los tomó en serio en absoluto y no se molestó en tratar con ellos. Por lo tanto, detuvieron a Lin Giuffen esta vez porque querían seguir provocando a Delín II. Pero la persona que controlaba a Delín II ahora era Lin Giuffen. Cinco personas que en el fondo eran inferiores a él pero que lo provocaban constantemente. ¿Lín Giuffen continuaría dejándolos como Delín II? Por lo tanto, después de que bloquearon el camino, logró decisivamente que Esqueleto Negro y Esqueleto Blanco hicieran un movimiento. Quería decirles esto. El actual Delín II no era alguien con quien se pudiera jugar. El Esqueleto Blanco usó el purgatorio sin límites para detener a los cuatro reyes inmortales, pero no pudo durar mucho. Con los cuatro reyes inmortales trabajando juntos, la presión sobre él, una criatura que acababa de ingresar al reino de los Esqueletos de cinco colores, era demasiado grande. Libérenlos, atacaré personalmente. Dijo Lin Giuffen con frialdad. Incluso si Esqueleto Blanco no los liberara ahora, el purgatorio sin límites no podría resistir por mucho tiempo antes de explotar. Eso lastimaría a Witte Esqueletón. Era mejor liberarlos ahora. Esqueleto Blanco liberó obedientemente a los cuatro. Entonces, un joven de rostro frío y mirada fría gritó. Delín II, ¿estás loco? Lin Giuffen todavía estaba sentado en el palacio. Estaba muy lánguido cuando dijo. Ustedes me han provocado una y otra vez. Los ignoré anteriormente, haciéndoles pensar que soy muy débil, haciéndoles pensar que el hijo de un señor rey es tan fácil de intimidar. Ahora, ustedes incluso se atreven a interponerse en mi camino. ¿Cómo se atreven? Tú eres el hijo del rey señor, pero todos nosotros también somos hijos de emperadores inmortales. Todos estamos en el reino del rey inmortal. ¿Qué derecho tienes a ser tan frío y arrogante? ¿Crees que ser el hijo de un rey señor te hace asombroso? El joven de rostro frío dijo indignado. Lo siento, pero los descendientes de un rey pueden hacer lo que quieran, son realmente asombrosos. Dijo Lin Giuffen casualmente. Dijo las palabras más molestas con la actitud más arrogante. Interpretó muy bien el papel de hijo despilfarrador, superando incluso su actuación habitual. Después de todo, su situación actual estaba haciendo enojar tanto a la otra parte que jadeaba como un buey. Si ignoramos el hecho de que tu padre es un rey señor, ni siquiera necesitaré tres movimientos para matarte. Este rey inmortal estaba bastante enojado. Despreciaba a Lin Segundo por poder depender solo de su nacimiento. Siento que si hago caso omiso de la influencia de mi padre, podría haberlos matado a los cuatro con un solo movimiento. La razón por la que confié en mi pasado para aplastarlos es que quería darles una excusa después de que perdieron contra mí. Ustedes pueden decir que gané solo porque usé mi pasado para reprimirlos, no confiando en mi verdadero talento. De esta manera, ustedes aún pueden salvar algo de la cara. Lin Giuffen enfureció casualmente a la otra parte. Realmente puedes presumir, no trates esto como un hecho real. Si tienes las agallas, entonces peleemos. Te dejaré ver cuán capaz es en realidad un pedazo de basura como tú que solo sabe confiar en su padre, el rey señor. Este rey inmortal estaba tan enojado que deseaba poder matar a Lin Giuffen de inmediato. En su mano apareció una enorme lanza de bronce. Parecía simple y sin adornos, pero emitía una luz resplandeciente. Se volvía cada vez más opresiva, como si un feroz soldado antiguo durmiente estuviera despertando. Auge. Su lanza de bronce se elevó por el cielo y apuntó. Su aura aterradora aplastó directamente a Lin Giuffen, segundo cielo del reino del rey inmortal. Esto supondría una gran presión para el de Lin II original. Pero para Lin Giuffen, fue pan comido. Ya que buscas la muerte y no crees en mis palabras, negándote a rendirte hasta el final, destruiré tu técnica de un solo golpe. Lin Giuffen todavía tenía una actitud lándida. Todo lo que hizo fue recoger la espada del campo de batalla antiguo que estaba colocada a un lado. Esta espada fue firmada por él en el reino de la muerte. Después de usarla unas cuantas veces, obtuvo la espada asesina inmortal aún más fuerte. La espada del campo de batalla antiguo se volvió inútil. Pero ahora, aunque usaba la identidad de Lin II, manejar la espada del antiguo campo de batalla todavía era una buena opción para él. Sonido metálico. Lin Giuffen golpeó la espada del campo de batalla antiguo, lo que provocó que emitiera un sonido melodioso. Luego, levantó la espada. En ese momento, la luz de la espada parpadeó y una gran intención asesina se precipitó como una nevada. Morir. En el siguiente momento, Lin Giuffen dijo algo casualmente y arrojó la espada del antiguo campo de batalla. En un instante, con un estruendo, las nubes de los alrededores se movieron. Las energías de la espada se contaban por miles, como ilusiones. Hilos de luz asesina estallaron y la fuerza era exuberante. Los rastros del Grandao se entrelazaron de manera complicada. En un instante, aparecieron decenas de miles de olas de energías de espada. Cada ola era como un mar agitado que se elevaba hacia el cielo y enormes energías de espada parecían caer junto con la galaxia. Pues sí. Después de ejecutar este golpe casual, era tan pesado como una montaña, lo que provocó que el mundo colapsara. El rey inmortal que venía desde el frente no pudo soportarlo en absoluto. Explotó directamente y la sangre salpicó por todas partes. No sólo él. Después de que el primero explotara directamente, la espada del campo de batalla antiguo no disminuyó su velocidad en absoluto. Mató a los otros reyes inmortales uno tras otro. Al final, bajo toda la fuerza del esqueleto negro, también mató al rey inmortal que estaba luchando contra él hasta la muerte. Los cinco reyes inmortales fueron aniquilados. Cuando los tres mil soldados que acababan de ser reclutados vieron esta escena, quedaron conmocionados y encantados. Observaron al sereno y poderoso de Lin II sentado en el palacio en actitud de adoración. Capítulo 377 Clava a un rey inmortal hasta la muerte los cinco reyes inmortales fueron aniquilados. Los subordinados que trajeron ya estaban tan asustados que no se atrevieron a moverse. Porque Lin Jufen era realmente demasiado aterrador. Mató a un rey inmortal con una sola espada. Era algo que era imposible que sucediera, pero realmente sucedió. Además, el esqueleto negro también era muy poderoso. Después de poseer su cuerpo actual, controló el cuerpo de un rey inmortal y mató a la fuerza a otro rey inmortal. Estos no eran reyes inmortales comunes y corrientes a los que mataron. Estos eran los hijos de los emperadores inmortales. Aunque no podían compararse con los antecedentes de Lin II, seguían siendo miembros destacados de las siete razas de la era antigua. Pero aún así, murieron. Lin II era hijo de un rey señor y su origen era el más alto. Entonces, debajo de él estaría este grupo de reyes inmortales. No había tantos emperadores inmortales. Al igual que en el Reino de la Muerte, ¿cuántos emperadores inmortales había? ¿Tú en verdad mataste a cinco descendientes del emperador inmortal? Tu padre es un señor rey, pero tampoco puede protegerte. Desde el nacimiento de nuestras razas hasta ahora, nunca ha habido un descendiente de un emperador inmortal asesinado en las siete razas de la era antigua. Esta es la primera vez. No esperaba que en lugar de morir en el campo de batalla, murieran en manos de su propio pueblo. Los guardias de los cinco reyes inmortales dijeron con desesperación. Si su maestro muriera, ellos, los seguidores, tampoco escaparían de la muerte. Por lo tanto, todos miraban a Lin Jufen con sorpresa y enojo mientras lo interrogaban. Lin Jufen les respondió con frialdad. Nadie lo ha hecho en el pasado, así que crearé este precedente. Si sus padres no están satisfechos, pueden venir a buscarme. Puedo matar a los jóvenes y también puedo matar a los viejos. En cuanto a ustedes, sirvientes, ya que sus amos se han ido al infierno, los enviaré para que los acompañen. Creo que me lo agradecerán, dijo Lin Jufen con frialdad. Con un movimiento casual de su mano, una brisna de energía de espada parpadeó en la punta de su dedo. Al instante cortó el cielo y descendió, destrozando a estos sirvientes. En ese momento, los tres mil soldados recién reclutados observaron la luz de la espada que parpadeaba en la punta del dedo de Lin Jufen. Estaban emocionados y veneraban por completo a Lin Jufen. Esto es lo que significa ser dominante. Esto era lo que significaba el poder. Esto es lo que significa ser irrazonable. Si le bloquearan el camino, los mataría a todos. En ese momento, les sirvió la sangre. No podían esperar para rugir y desahogar su emoción. Lin Jufen los miró y dijo. Ustedes ya están muy emocionados de verme matar a algunas personas. Entonces, cuando mate a emperadores inmortales en el futuro, ¿no se volverán locos de emoción? Después de decir esto, Lin Jufen completó su acto, mostrando la arrogancia y el despotismo de un hijo despilfarrador hasta el extremo. Vamos a participar en la convención de las siete razas. Lin Jufen bajó la cortina y se sentó en el palacio, dejando que los dragones lo empujaran hacia adelante. El esqueleto blanco y negro los siguió por ambos lados. Parecían muy tranquilos, pero en realidad estaban muy emocionados. Rey inmortal Lin, esto es demasiado satisfactorio. Matar a cinco reyes inmortales de las siete razas de la era antigua es realmente satisfactorio, dijo el esqueleto negro riendo a través de una transmisión de voz. En cualquier caso, se estaba divirtiendo mucho luchando en este momento. Después de ingresar al reino del rey inmortal, su fuerza se disparó y, después de usar todos sus medios, realmente pudo derrotar y matar a un genio de las siete razas de la era antigua. Esto era algo que no esperaba. Para poder cultivar hasta el reino del rey inmortal, sin importar cuán abundantes fueran los recursos, esos seres eran todos genios. Ahora que Black Skeleton podía matar a la otra parte, ¿no significaba eso que Black Skeleton también era un genio? La próxima vez, es tu turno de detener a la mayoría, mientras yo iré a pelear uno contra uno, dijo Witte Skeleton. Ahora estaba muy envidioso. Su mente no era tan apasionada como la de Black Skeleton en ese momento. Eligió detener a los cuatro reyes inmortales por su cuenta y le dio a Black Skeleton la oportunidad de pelear a su antojo. Esto lo hizo sentir muy envidioso. El esqueleto negro no discutió con el esqueleto blanco. Se limitó a reírse disimuladamente. En cualquier caso, ahora estaba muy feliz. En cuanto a los asuntos de la próxima batalla, solo hablaría de ellos en ese momento, no ahora. Está bien, esto es solo el comienzo. La noticia de que matamos a estos cinco descendientes de los diversos emperadores inmortales definitivamente se difundirá muy rápidamente. Definitivamente habrá mucha presión a partir de ahora. Habrá muchas batallas que ustedes tendrán que pelear, dijo Lin Jufen con calma. Estos cinco reyes inmortales eran pan comido. No valía la pena mencionarlos en absoluto. No había necesidad de preocuparse por ellos en absoluto. Sus padres, que eran emperadores inmortales, eran el verdadero objetivo de Lin Jufen esta vez. Ignorando todo lo demás, nosotros, los hermanos, seguiremos al rey inmortal Lin y cargaremos contra las líneas enemigas esta vez. Incluso si morimos en la batalla contra las siete razas de la era antigua, no nos arrepentiremos, dijo Black Esqueletón con firmeza. En efecto. Aunque mi memoria no se ha recuperado por completo, sé que definitivamente provengo del reino mortal cuando estaba vivo. Si las siete razas de la era antigua quieren arrasar con el reino mortal, primero deben preguntarnos, dijo Witte Esqueletón. Está bien, los llevaré conmigo y aplastaré los cielos aquí. Seremos presuntuosos y rebeldes, y pondremos patas arriba el mundo de las siete razas de la era antigua. Maten a todos los que puedan, dijo heroicamente Lin Jufen. En cualquier caso, no podía regresar al reino mortal ahora. Además, la batalla estaba a punto de comenzar. Hacer una escena en el nido del enemigo, matar y robar, también era para aliviar la presión del reino mortal. Vayamos a participar en la convención de las siete razas. Además, iremos a ver a mi padre. Recuerden, no rebelen ninguna laguna, instruyó Lin Jufen. Aunque cambio que roba el cielo era muy poderoso y podía ocultar todo, los señores reyes seguían siendo existencias aterradoras que habían superado el reino del emperador inmortal. Su padre era un rey señor, uno de los que tomaban las decisiones de las siete razas de la era antigua. Incluso Lin Jufen no pudo evitar estar en guardia cuando se enfrentó a una persona de tal identidad y fuerza. Lo entendemos. Los dos esqueletos también sabían que estaban solos e indefensos en este mundo. La situación era sombría, por lo que no podían exponerse. Después de que Lin Jufen les dio las instrucciones, se sumergió en su cultivo. Tuvo que mejorar su fuerza. El quinto cielo del reino del rey inmortal no era tan impresionante entre las siete razas de la era antigua que estaba llena de enemigos poderosos. A pesar de que tenía la formación de la gran matriz del Dao de la fuerza vital y podía aumentar considerablemente su fuerza de combate, todavía era insuficiente. Tenía que mejorar su fuerza lo antes posible. Si logro abrirme paso hasta el reino del emperador inmortal, podré controlar mejor la formación de la gran matriz del Dao de la fuerza vital y mostrar por completo el terror de esta formación de matriz. Lin Jufen estaba muy ansioso. Era imposible para él dejar que las siete razas de la era antigua arrasaran el reino mortal. En ese mundo estaba todo lo que a él le importaba. Amigos, familiares, seres queridos y esa gente común inocente. Como el elogiado gran emperador Jufen, tuvo que asumir la pesada responsabilidad de proteger el mundo. Los verdaderos dragones tiraron del carruaje y llegaron al lugar de la convención de las siete razas, lo que quedó registrado en la memoria de Deline II. También era el lugar más importante del reino de los hechizos en aquel entonces. La gran montaña hechizada. La gran montaña de hechizos era ilimitada y basta como si 999 enormes dragones estuvieran atrincherados en el suelo. Fue majestuoso. Mucha gente ya había llegado aquí. Los dragones volaban por todas partes en el cielo, atrayendo a todo tipo de personas. Algunos eran palanquines, otros eran palacios, algunos eran enormes montañas y algunos llegaron directamente montados en dragones. Todas estas personas estaban muy emocionadas. Llegaron a la gran montaña de los hechizos y estaban de muy buen humor mientras conversaban entre ellos. A través del palacio, Lin Jufen vio que había siete campamentos en la gran montaña de los hechizos, divididos en siete lugares. Lin Jufen sabía que estas eran las siete razas de la era antigua a través del recuerdo de Deline II. Entonces, también supo que Deline II pertenecía a la raza celestial. Fue la raza que descubrió el pasaje en ese entonces y quiso descender al reino mortal, pero fue bloqueada por Lin Jufen con la formación de matriz del caos primordial. El ex-Lin Jufen era su enemigo más odiado. Debido a la formación de matriz de caos primordial que Lin Jufen había establecido en la capital imperial, la raza celestial se convirtió en el asmerreír de las siete razas de la era antigua. Pero ahora, Lin Jufen en realidad se había convertido en el hijo de un señor rey. Después de todos los giros y vueltas, seguía siendo él. Lin Jufen se preguntó si la gente de la raza celestial supiera de este resultado, ¿se volverían locos de arrepentimiento? Cuando Lin Jufen pensó en esta escena, no pudo evitar querer reír. Él y la raza celestial estaban realmente destinados. Después de que Lin Jufen descendió, también aterrizó en el territorio de la raza celestial. La gente que lo rodeaba no sabía quién era, pero conocían el palacio en el que estaba sentado. Este era el palacio que un rey señor había usado una vez. Después de convertirse en un emperador inmortal, ese rey señor ya no lo usó más. Pero no lo abandonó porque representaba su identidad. Cualquiera podría adivinar que Lin Jufen era el hijo de este rey señor. Cuando Lin Jufen salió del palacio, vio a un grupo de personas preparándose para darle la bienvenida. Lin Jufen era muy frío y arrogante. Ahora era el hijo de un rey señor y tenía un estatus noble. ¿Cómo podía hablar con gente de bajo estatus? Por lo tanto, al ver al grupo de personas que lo adulaban, Lin Jufen se mostró muy distante. No dijo ni una palabra. Bajo la protección de los dos esqueletos, miró a lo lejos. Allí, edificios que parecían palacios celestiales flotaban en el centro de la gran montaña del hechizo. Solo los reyes inmortales podían ir allí. Todos ustedes se establecen aquí. En el futuro, muévanse junto con el grupo principal, dijo Lin Jufen a los 3.000 soldados que había traído consigo. Luego, sin importarles sus expresiones, trajo consigo a los dos esqueletos y estaba a punto de ingresar a los enormes edificios que parecían palacios celestiales. Auge. De repente, se escuchó un sonido que hizo temblar el mundo. Una gran área del vacío se hizo añicos. Un aura aterradora se extendió vasta y poderosa. Un hombre y un caballo, acompañados por llamas divinas, saltaron como un dios de la guerra, sacudiendo el cielo. De Lin II, mataste a inocentes y masacraste a tu propia especie. Mereces morir por tus crímenes. Ahora te concederé la muerte. Un grito frío descendió del cielo con suprema majestad y rabia. Esta aura y este rugido sorprendieron a todos. El poder del hombre y del caballo surgió y barrió toda la gran montaña de hechizos. Atravesó el vacío y voló directamente. Todo su cuerpo estaba envuelto en luz divina. Resplandecía como el sol de la mañana y ardía como un fuego inmortal. Retumbó y voló directamente hacia Lin Jufen con un poder divino incomparable. Auge. Una energía aterradora acompañada de una lanza atravesó el lugar al instante. Miles de luces se reunieron en la punta de la lanza. Fue muy aterrador. Si atravesara a Lin Jufen, la punta explotaría instantáneamente y la energía que se desataría lo ahogaría. Este ataque repentino tomó a todos por sorpresa. Todos miraron al joven que sostenía una lanza negra y cabalgaba sobre su caballo. Estaban conmocionados. Era como si estuvieran viendo a un rey inmortal ir contra los cielos. Fue impactante. Este es Jun Son Jun de la raza antigua. ¿Por qué está tan enojado? Jun Son Jun es tan poderoso que parece que ya ha recorrido un largo camino en el reino del rey inmortal. ¿Pero por qué provocó a Lin II? Es el único hijo de Lord Lin. No lo sé. Ahora que los dos están uno frente al otro, habrá un buen espectáculo para ver. Las personas de las otras razas que estaban cerca observaban. No entendían lo que había sucedido, pero eso no les impidió seguir viendo el espectáculo. Las siete razas de la era antigua tampoco estaban unidas. Al igual que ahora, Jun Son Jun quería matar a Lin II. Su actitud era agresiva y no parecía falsa en absoluto. Pero nadie vino a detenerlo. Todos estaban mirando el espectáculo, queriendo ver si el hijo de Lord Lin podría resistirse a Jun Son Jun. No había ninguna duda sobre el poder de Jun Son Jun. Dio un paso directo por el aire y se precipitó agresivamente desde un lugar distante. El impacto de energía aterrador envió directamente a las personas a su alrededor a volar. Incluidos los dos esqueletos. Ellos, dos reyes inmortales, no pudieron resistir el impacto de energía en ese momento. Se vieron obligados a retirarse del centro. La energía estalló y el aura de un rey inmortal surgió. La brecha entre el esqueleto blanco y negro y este Jun Son Jun era bastante grande. Lin Hiufen se dio cuenta de que estaba aislado del mundo en ese momento. En todo el mundo, él estaba solo, enfrentándose a este hombre y a su caballo, así como a la lanza que absorbía toda la luz y los arrasaba. Este golpe alcanzó el séptimo cielo del reino del rey inmortal. Este Jun Son Jun no era simple. Pero, aislado por el mundo, bloqueado por su aura y golpeado por ondas de energía, Lin Hiufen se movió. Al enfrentarse a este Jun Son Jun, no utilizó la formación del Grandao de la fuerza vital, sino su propia fuerza. Quinto cielo del reino del rey inmortal. Fue solo que Lin Hiufen estaba usando el cuerpo de Delin II para hacer estallar su fuerza. En ese instante, elevó la fuerza de Delin II del primer cielo del reino del rey inmortal al quinto cielo del reino del rey inmortal. Al instante siguiente se oyó un sonido retumbante. La energía de la sangre dorada surgió hacia el cielo desde lo alto de la cabeza de Delin II. Enmanó y exudó un aura de dominio del mundo. Auge. 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 Esta era una aura incomparable y aterradora. La energía de la sangre dorada destruyó el aura que lo bloqueaba, lo que provocó que la energía en el aura de Jun Son Jun explotara. Jun Son Jun tembló por la conmoción y miró al Delin II frente a él en estado de shock. Sintió que este Delin II le resultaba tan desconocido. ¿No era este Delin II una persona mediocre que solo podía confiar en su padre, el rey señor? ¿Por qué ahora parecía completamente diferente? Tan pronto como una potencia hacía un movimiento, los demás sabían si esa potencia era realmente capaz. En ese momento, Delin II seguía de pie en el mismo lugar. Su rostro era frío y arrogante, y sus ojos estaban llenos de desdén. Era como si este Jun Son Jun frente a él no fuera un rey inmortal, sino un personaje pequeño que no valía la pena mencionar. Mostrando toda su fuerza, el actual Delin II se puso de pie y miró hacia el mundo. Una persona, un caballo y una lanza negra. No creo que seas tan diferente de los rumores. Rugió Jun Son Jun. Sonido metálico. La lanza atravesó. El cielo se hizo añicos. Todo se marchitó. Fue un golpe de lanza sin igual. Todos quedaron atónitos. Estaban llenos de asombro. Esta lanza era realmente rápida y extremadamente poderosa. Este ataque de lanza se completó en un instante. Jun Son Jun rugió. De repente, sacudió la mano y arrojó la lanza, dibujando una trayectoria aterradora. Con esta lanza incomparable, quería clavar en el aire al actual Delin II que estaba frente a él. Pero en el momento siguiente, Lin Jufen simplemente extendió su mano casualmente y luego la apretó. Sonido metálico. La lanza negra fue agarrada directamente. A los ojos de Lin Jufen, esa lanza incomparable no era gran cosa. Ya que quieres matarme, entonces muere. Lin Jufen dijo con frialdad. En el siguiente momento, Lin Jufen inyectó energía hirviente en la lanza negra, provocando que temblara violentamente. La energía contenida en el golpe de máxima potencia de Jun Son Jun fue bloqueada en la lanza negra por Lin Jufen. Entonces, Lin Jufen de repente arrojó la lanza negra. Auge. En ese momento, estalló una luz cien veces más fuerte que antes. En medio de las innumerables luces divinas, la lanza negra atravesó decisivamente a Jun Son Jun. Jun Son Jun dejó escapar un grito trágico. No pudo detener este ataque en absoluto. Fue atravesado por la lanza y empapado en sangre. Fue levantado por la lanza negra que Lin Jufen arrojó y clavado directamente en la pared del enorme palacio celestial. Había sangre por todas partes. Un rey inmortal del séptimo cielo fue clavado a la muerte así como así. Capítulo 378. Interferencia de un rey señor todo. Esto ocurrió tan de repente que los espectadores quedaron estupefactos. De Lin II clavó a Jun Son Jun hasta la muerte de un disparo. Era necesario saber que Jun Son Jun era un rey inmortal del séptimo cielo. También era un genio muy famoso. Entre las siete razas de la era antigua, podía ser considerado uno de los genios más destacados. ¿Y qué pasa con De Lin II? La única impresión que todos tenían de él era que era el hijo del rey De Lin. Eso fue todo. Incluso su nombre era De Lin II, lo que significaba que no tenía otras capacidades aparte de su relativamente buena formación. Antes de hoy, nadie hubiera pensado que habría un conflicto entre Jun Son Jun y De Lin II. Además, el resultado fue que Jun Son Jun fue clavado a muerte. Todos quedaron en shock. Lin Jufen no se sorprendió en absoluto. En cambio, le dijo a la gente sorprendida que lo rodeaba. Todos lo vieron. Él fue quien atacó primero para matarme. Yo solo me estaba defendiendo. Él solo buscaba la muerte. Estás diciendo tonterías. Claramente mataste primero a los cinco genios reyes inmortales de nuestra raza antigua, por eso Jun Son Jun vino a ti para razonar contigo. Un rey inmortal de la raza antigua reprendió enojado a Lin Jufen. Los ojos de Lin Jufen se volvieron fríos cuando dijo, ¿Quiere razonar conmigo? Apuñalándome hasta la muerte con una lanza. Este rey inmortal miró a Lin Jufen enojado y dijo, eso es porque Jun Son Jun estaba demasiado enojado. Entre los cinco reyes inmortales que mataste, uno de ellos era su hermano menor biológico. Es por eso que perdió la compostura. ¿Por qué no me preguntan cómo me provocaron esos cinco reyes inmortales? ¿Querían matarme desde el principio? Sus actitudes eran agresivas y no se contuvieron en absoluto. Si no fuera lo suficientemente fuerte, probablemente yo sería el que estaría siendo clavado a muerte ahora. ¿Seguirías estando tan enojado? Lin Jufen se mostró desdeñoso. El hermano menor fue asesinado, el hermano mayor se vengó y ahora, el hermano mayor también fue asesinado. La gente de las razas antiguas casi se enojó hasta la muerte por Lin Jufen. Esta vez, perdieron a seis jóvenes reyes inmortales. Estos reyes inmortales con potencial ilimitado murieron en manos de Lin Jufen así como así. Todos los de la raza antigua estaban llenos de indignación. No podían esperar para luchar hasta la muerte con Lin Jufen. Pero no hicieron ningún movimiento, porque no estaban seguros de cuán poderoso era Lin Jufen. A los ojos de todos, el anterior de Lin II era sólo el hijo de un rey señor. A pesar de que había ingresado al reino del rey inmortal, todavía era muy débil. Pero ahora ya no podían ver a través de este de Lin II. De Lin II, no actúes con presunción sólo porque eres el hijo de un señor rey. Entre las siete razas de la era antigua, la raza celestial no puede compararse con nuestra raza antigua. Otro rey inmortal de la raza antigua estaba tan enojado que su cuerpo temblaba mientras gritaba enojado. Lin Jufen dijo con frialdad. La persona que está frente a ti ahora es de Lin II, no Lorde Lin. Si tienes la habilidad, ven y búscame problemas en lugar de ladrar a ti. En cualquier caso, ya he matado a seis de tus jóvenes talentos. No me importa matar a algunos más. Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron atónitos. La gente de la raza antigua se enfureció. ¡Qué palabras tan altisonantes! ¿Estás desafiando a la raza antigua? Se escuchó una voz enojada, acompañada por una figura cubierta de luz radiante que descendió con un estruendo. El aura inmensa y poderosa de un rey inmortal llenaba el aire. Era incomparablemente aterrador. Esta persona era muy poderosa. Llevaba una corona de oro púrpura en la cabeza y vestía una armadura de batalla. En su mano había una enorme alabarda. Todo su ser estaba lleno de un mar de espíritu de lucha. Su energía vital llenaba el cielo desde arriba, surgiendo y extendiéndose hacia afuera. Octavo cielo del reino inmortal. Su llegada sorprendió a todos. Este es el líder de esta generación de la raza antigua. Incluso él ha aparecido. Es por junio el arma que sostiene es la gran alabarda desolada. Es uno de los poderosos artefactos mágicos de la era de los hechizos y fue obtenido por él. Se dice que está a punto de abrirse paso hasta el noveno cielo del reino del rey inmortal. Esta vez, hay un buen espectáculo para ver. Ya que por junio está aquí, ¿no vendrá también la gente de la raza celestial? ¿Quién sabe? Lógicamente hablando, la gente de la raza celestial debería haber venido hace mucho tiempo. Estas discusiones no atrajeron la atención de por junio miró a Lin-Jufen y dijo con frialdad. Pensé que era sólo un pedazo de basura que confiaba en su padre. No esperaba que todos te hubieran juzgado mal. Mataste a seis reyes inmortales de mi raza antigua consecutivamente. Eres realmente valiente. Hoy, por el bien de tu padre, no te mataré, pero debes pagar el precio de los crímenes que has cometido. Te paralizaré, te capturaré y te traeré para que los señores reyes vengan y te juzguen. Si quieres morir, entonces ven. De lo contrario, deja de alardear aquí. ¿Qué tontería sobre matar a seis reyes inmortales de tu raza? ¿Por qué no dices que fueron tacaños y me provocaron, que me vi obligado a contraatacar? No tenían la capacidad para hacerlo, pero aún así andaban provocando a otros. Después de ser asesinado por mí, en cambio estás buscando excusas aquí, queriendo encubrirlos. Pero eso solo hará que las cosas sean más notorias y es incomparablemente despreciable. ¿Tienes siquiera el coraje de intentar trucos tan bajos? Lin Jiu Feng no fue cortés en absoluto y contraatacó directamente. Ya estaba muy familiarizado con cosas como las peleas hace mucho tiempo. No las había usado en el pasado, pero eso fue porque no tuvo la oportunidad de hacerlo. Ahora que sacó esta habilidad, todavía era muy suave con ella. Para los demás de las siete razas de la era antigua, esto fue simplemente como un trueno. De Lin II había matado a seis reyes inmortales seguidos e incluso se había atrevido a oponerse a Po Junio con tanta fiereza. Esto fue simplemente una revelación para ellos. El rostro de Po Junio estaba lívido. Sus ojos eran agudos mientras miraba fijamente a Lin Jiu Feng y gritó. ¿Aún quieres seguir discutiendo? ¿Tienes una lengua afilada? ¿Se le permite al hijo de un rey matar a un inocente? ¿Qué ojo de perro tuyo me vio matar indiscriminadamente a los inocentes? Son otros los que han venido a provocarme. Ustedes, la gente de la raza antigua, son realmente despreciables. Ustedes me provocaron y yo tomé represalias, pero ustedes me incriminaron por matar a los inocentes. Es realmente gracioso. Ese Jun Song Jun vino directamente a matarme ahora mismo. Lo hice por autoconservación. ¿Estás ciego? Lin Jiu Feng gritó. Estaba ansioso por convertir este asunto en algo grande. En cualquier caso, él era el hijo de un rey señor, definitivamente estaría bien. Lin Jiu Feng apostaba a que el rey de Lin no descubriría que estaba controlando secretamente a su hijo. Entonces, independientemente del motivo, el rey de Lin definitivamente lo protegería. Lin Jiu Feng ahora creía incondicionalmente en la técnica de cambio de robo del cielo que el esqueleto blanco y negro le había enseñado. Ya se había adentrado en el interior de las siete razas de la era antigua. Sus rutas de escape habían sido cortadas. No había nada que pudieran hacer, incluso si él no creía en ello. Lin Jiu Feng continuó discutiendo con Po Junio ahora se aferraba a un concepto. Él no daría el primer movimiento, pero si la otra parte atacara, mataría instantáneamente a la otra parte. Efectivamente, aunque la base de cultivo de Po Junio era alta, ¿cómo podría haber experimentado el proceso de pelear con otros? Además, estaba perdiendo en la pelea. Estaba realmente enojado con Lin Jiu Feng. No importa cuán extravagantes sean tus palabras, no cambiarán el hecho de que mataste a los reyes inmortales de la raza antigua. Cometiste un asesinato y todavía estás tratando de justificarte de todas las formas posibles. Solo matando tu verdadero cuerpo y capturando tu espíritu primordial podemos lavar la humillación de la raza antigua. Mata. Rugió Po Junio no pudo derrotar a Lin Jiu Feng en términos de disputas, por lo que dejó de discutir y atacó directamente, queriendo destruir el cuerpo de Lin Jiu Feng. En cualquier caso, él creía en sí mismo. Estaba en el octavo cielo del reino del rey inmortal, ¿cómo no podría derrotar a este de Lin Jiu Feng? Po Junio no tenía miedo de que el padre de de Lin Jiu Feng se enojara. No era como si las razas antiguas no tuvieran un rey señor. Mientras pudiera capturar a este de Lin Jiu Feng, el resto lo debatirían los señores reyes. Auge. La enorme alabarda antigua cortó verticalmente, trayendo consigo un aura aterradora. Era enorme y poderosa, y su poder sagrado se expandía. Esta era la aterradora aura de la antigua alabarda. Ocultó el cielo y cubrió la tierra como si un pequeño mundo la envolviera. En el momento siguiente, el sol, la luna y la galaxia contenidos en la antigua alabarda presionaron hacia abajo como un universo real. Esta era una antigua alabarda que pertenecía a la era de los hechizos. Llevaba en su interior una técnica mística aterradora y los materiales utilizados también eran extremadamente preciosos. Estos materiales podrían hacer babear a la gente moderna si oyeran hablar de ellos. Toda la antigua alabarda fue refinada a partir de la arena divina del río estelar, enredada con la fuente del Dao, y se utilizó oro oscuro para decorarla con encantamientos. También estaba cubierta con una marca exclusiva de la era de los hechizos. Era muy poderosa. Como mínimo, podría considerarse un tesoro superior entre los cultivadores del reino del rey inmortal. Incluso podría ser de utilidad para los emperadores inmortales. Era muy difícil reunir materiales como la arena divina del río estelar. Aunque el mundo era vasto e ilimitado, solo destruyendo un mundo se podía reunir esa arena divina. Por eso era tan valiosa. El poder de la antigua alabarda atravesó el cielo, provocando que el mundo comenzara a revolotear. De la antigua alabarda se filtraban hebras de aura, cada una de las cuales pesaba millones de kilogramos y reprimía el mundo hasta que parecía estar a punto de derrumbarse. El aura era incomparable. La diferencia entre el octavo cielo del reino del rey inmortal y el séptimo cielo del reino del rey inmortal no era trivial. También era digno de ser el destacado joven rey inmortal de la raza antigua. Pero Lin Jufen solo sonrió con frialdad. ¿Competir con él en términos de talento? A lo largo de su camino de cultivo, aunque solo habían pasado menos de doscientos años, Lin Jufen ya había alcanzado el quinto cielo del reino del rey inmortal. Su fuerza era muy aterradora, excedía por mucho a otros del mismo nivel, y poseía tres mil grandes dao. Incluso sin la formación de la matriz del grand dao de la fuerza vital, aún podía derrotar a este Po Junio frente a él. Pero si eso ocurriera, quedaría expuesto. Lin Jufen ya no era el mismo. Era de Lin II. De Lin II ya había alcanzado el quinto cielo del reino del rey inmortal. Si no hubiera recurrido a ninguna ayuda externa y hubiera derrotado a Po Junio, no habría ninguna explicación posible que pudiera usar para explicar esto. No tengo otra opción. Solo puedo exponer mi formación de la gran matriz dao de la fuerza vital. Digamos que, de Lin II, tuvo la suerte de obtener la formación de la gran matriz dao de la fuerza vital. Es por eso que avancé a pasos agigantados y comencé a luchar contra aquellos que me provocaron. Lin Jufen pensó instantáneamente en una forma de suavizar las cosas. Activó la formación del grand dao de la fuerza vital en su cuerpo poco a poco. Luego, levantó un brazo y agarró la antigua alabarda con su mano desnuda. No tenía miedo en absoluto del vasto y creciente poder aplastante de la galaxia. En ese momento, ante los ojos de la gente que lo rodeaba, de Lin II cubrió el cielo con una mano. Auge. 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 En el momento siguiente, todas las auras se dispersaron. La antigua alabarda también tembló violentamente. Rápidamente rebotó y se precipitó hacia Po Junio. La vasta galaxia que era como un mundo sin límites también se apresuró a retroceder. Este fue el poder de la formación del grand dao de la vida que fue ejecutada por Lin Jufen. En ese momento, la formación del grand dao de la fuerza vital solo liberó una pequeña aura, pero ya era muy sobresaliente. Todo tipo de fenómenos estallaron instantáneamente. Todo tipo de energías auspiciosas surgían y descendían. Había miles de luces multicolores que eran como luces de ascensión, tan deslumbrantes que uno no podía abrir los ojos. Este cambio sorprendió a las demás personas de la raza antigua. Era de Lin Segundo tan poderoso. Confinamiento del vacío. Las pupilas de Po Junio se encogieron violentamente. Sostuvo la antigua alabarda con fuerza y gritó. Usó toda su fuerza, queriendo matar a este arrogante y despótico de Lin Segundo frente a él. Esta vez, la antigua alabarda golpeó un mundo de estrellas. Debido a que la antigua alabarda estaba hecha de arena divina del río estelar, naturalmente ejecutó un ataque tan poderoso. Formó un mundo propio, queriendo encarcelar a Lin Giuffen en su interior y luego torturarlo bien, convirtiéndolo en una bestia atrapada. No tendría más remedio que perder. Pero Lin Giuffen, que ya había activado la formación de la gran matriz dao de la fuerza vital, ya no le importaba qué técnica estuviera usando el oponente. Solo golpeó. El golpe llevaba el poder de la formación de la gran matriz dao de la fuerza vital. Este poder era como el poder de un poder mágico ilimitado y técnicas dao interminables que estallaban juntas, destruyendo constantemente los ataques de la antigua alabarda. El llamado encarcelamiento, la llamada alabarda antigua y el llamado genio fueron forzados a retroceder bajo el puño de Lin Giuffen, incapaces de resistir. La cara de Po Junio se puso roja. Cada uno de los golpes de Lin Giuffen podía golpear la antigua alabarda, emitiendo un sonido poderoso que sacudía el cielo. Era como un dragón salvaje en forma humana, imparable. Pero Po Junio estaba indescriptiblemente conmocionado. Gritó repetidamente y blandió ferozmente la antigua alabarda. Cielo estrellado primordial. Po Junio usó toda su fuerza para ejecutar sus poderes nomológicos del rey inmortal. Ocurrió una escena aterradora. Auge. Bajo el feroz golpe de la antigua alabarda, aparecieron en este mundo estrellas antiguas. Eran reales y enormes, como las estrellas del cielo. Ahora, estaban aquí para ayudar a Po Junio. Después de que aparecieron, se precipitaron directamente como una antigua alabarda. Giraron lentamente y reprimieron a Lin Giuffen que estaba debajo, retumbando. Po Junio quería moler a Lin Giuffen hasta la muerte. Todos quedaron en shock. Justo en ese momento, las antiguas estrellas que llenaban el cielo, eran enormes y llenaban el cielo. Estaban muy cerca de ellos y estaban a su alcance. Una enorme presión apareció en los corazones de todos, difícil de resistir. Este era el poder de la antigua estrella que brotó de la antigua alabarda. Aterrador. Aterrador. Impresionante. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lin Giuffen ya había contraatacado. Grieta. Se escuchó un crujido. Lin Giuffen agitó su puño y aumentó la energía de la formación del Grandao de la Fuerza Vital una vez más, haciendo estallar su poder a través de su puño. Auge. 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 Esta vez, sin ningún suspenso, Lin Giuffen destrozó decisivamente todas las estrellas antiguas una por una. Explotaron en el aire, haciendo temblar toda la alabarda antigua. También le dificultó a Po Junio resistirse, lo que le hizo vomitar grandes bocanadas de sangre. Imposible. Estoy en el octavo cielo del reino del rey inmortal. Ya estoy infinitamente cerca de la cima del reino del rey inmortal. He caminado ocho pasos en este camino, ¿cómo podría perder contra ti? A Po Junio le resultó difícil aceptar este hecho. Rugió enojado con el rostro cubierto de sangre. Muere. La expresión de Lin Giuffen era fría. Se movió como un rayo y llegó instantáneamente frente a Po Junio y luego, lo golpeó. Quería matar a Po Junio. En cualquier caso, la otra parte fue la primera en actuar. Incluso si Lin Giuffen lo matara, sería en defensa propia. Cuanto más matara ahora, menos presión tendría el reino mortal. Además, Po Junio era un rey inmortal del octavo cielo. Si muriera a una edad tan joven, las siete razas de la era antigua probablemente sentirían dolor. Pero justo cuando el puño de Lin Giuffen estaba a punto de aterrizar, con un estallido, el mundo se congeló. Lin Giuffen quedó congelado en el aire. A Po Junio le pasó lo mismo. Se quedó paralizado frente a Lin Giuffen. Sus ojos estaban llenos de un fuerte deseo de vivir. Los demás eran iguales. Los esqueletos blancos y negros también miraban con los ojos muy abiertos, incapaces de moverse. El mundo parecía haber presionado el botón de pausa. Lin Giuffen comprendió algo al instante. Un señor rey ha interferido. El reino del emperador inmortal era equivalente al esqueleto de cristal. Lin Giuffen ya había matado a varios esqueletos de cristal, entonces, ¿cómo podrían no saber cómo era el aura de tal reino? Un ser del reino de los esqueletos de cristal no podría congelar este lugar lleno de reyes inmortales. Solo los señores reyes que habían superado el reino del emperador inmortal podían hacerlo. ¿Es ese mi padre? Adivinó Lin Giuffen. Capítulo 379. El rey de Lin cuando este señor rey intervino, incluso Lin Giuffen fue incapaz de liberarse. Esto fue como un ataque de otra dimensión. Lin Giuffen, que estaba fijo en el aire, sintió personalmente este poder aterrador. El reino de un rey señor supera con creces al del reino del rey inmortal y al del reino del emperador inmortal. No es de extrañar que un rey señor pueda sustentar a toda una raza. Ahora puedo confiar en la formación de la gran matriz del Dao de la fuerza vital para volverme invencible en el reino del rey inmortal y vagar libremente por el reino del emperador inmortal, pero contra los reyes señores, todavía no es suficiente. Lin Giuffen analizó con mucha calma en su corazón. Esta fue la primera vez que entró en contacto con la fuerza de un rey señor. Aterrador. Lin Giuffen solo quería decir esto. Pero no estaba preocupado en absoluto, porque su identidad ahora era la de de Lin II. El rey de Lin solo tenía un hijo, le era imposible dejar que este hijo muriera. Antes de descubrir que Lin Giuffen estaba controlando a de Lin II, definitivamente lo salvaría. Esto fue lo que le dio confianza a Lin Giuffen. Ya sea que el señor rey que actuó esta vez fuera el señor de Lin o no, Lin Giuffen creía firmemente que no moriría. Efectivamente, después de que el rey señor congelara el aire, no hizo nada más. Solo dijo con frialdad. De Lin II, ¿cómo te atreves? Lin Giuffen ahora sabía que el rey señor que había venido no era su padre, sino el rey de la raza antigua. Intervino para salvar a Po Junio. De lo contrario, la muerte de Po Junio ya sería un hecho. Lin Giuffen se sintió un poco arrepentido, pero no decepcionado. Ya que el señor rey había tomado una decisión, perdonaría la vida de Po Junio en cualquier caso, podría quitarle la vida a Po Junio en cualquier momento. Lin Giuffen, que estaba clavado en el aire, dijo con calma. No sé de qué estás hablando, rey señor. Yo, de Lin II, soy recto, honesto y siempre defiendo la ley. Mis agallas son más pequeñas que las de cualquier otra persona. No sé de dónde salieron estas palabras. Habla con mucha rabia. Vas a comportarte así delante de mí también. La voz del rey Lord se fue volviendo fría poco a poco con un dejo de ira. La majestuosidad de los reyes magos era tan profunda que cualquiera que los viera temblaría. Solo Lin Giuffen se atrevió a hablar con tanta ligereza y decir tonterías. Si no fuera por Lorde Lin, Lin Giuffen habría sido asesinado hace mucho tiempo. Fue también por eso que Lin Giuffen se volvió aún más valiente. Dijo. ¿Puedo saber quién es este rey señor? ¿Es el rey Augusto o el rey Atos de la raza antigua? En la memoria de De Lin II, solo existían estos dos señores reyes en la raza antigua. Al menos en la superficie, solo estaban estos dos. Los temperamentos de estos dos King Lords eran completamente diferentes. Augusto era muy frío e indiferente. No le importaba nada que no tuviera que ver con sus propios intereses. Pero mientras sus intereses fueran dañados, la otra parte recibiría su ataque y sería destruida instantáneamente. Por el contrario, Atos era más normal. Estaba a cargo de los asuntos de la raza antigua, por lo que Lin Giuffen supuso que la persona que atacó era Atos. No tienes por qué saber mi nombre. Has matado a tantos reyes inmortales de la raza antigua uno tras otro. Debes pagar el precio. Hoy te privaré de todo tu poder mágico y te convertiré en un mortal por el resto de tu vida. Dijo Atos con frialdad. La arrogancia de un señor rey hizo que menospreciara a De Lin II. Sin embargo, no tuvo más remedio que considerar la existencia de Lorde Lin detrás de De Lin II. De lo contrario, habría matado a De Lin II hace mucho tiempo. Lin Giuffen rugió. Eres un rey señor, pero no puedes ser irrazonable. Es tu gente de la raza antigua la que vino a buscarme problemas primero. Esos tipos no son lo suficientemente fuertes y sus bases de cultivo no son poderosas, pero siguen siendo tan dominantes. Finalmente sé de dónde aprendieron eso. Lo aprendieron de ti, un rey señor. No preguntaste sobre la verdad ni ninguna otra razón, pero solo querías abolir mi cultivo. ¿Le has preguntado a mi padre? Mi padre es el rey de Lin, un rey señor también. Gritó Lin Giuffen a todo pulmón. En ese momento, Lin Giuffen parecía un joven maestro mimado. Su actuación era perfecta. Este temperamento arrogante y despótico, este tipo de uso de su padre como escudo cuando algo sucedía, hizo que la gente de las siete razas de la edad antigua no tuviera ninguna duda sobre Lin Giuffen. Este era exactamente el temperamento que debía tener De Lin II. Ni siquiera Atos tenía dudas. Resopló con frialdad. Mi castigo para ti es razonable y válido. Todos lo vieron. No te dejé pagar con tu vida por los reyes inmortales muertos. Eso ya es darle la cara a tu padre. No importa cuánto digas, es inútil. Incluso si sacas a tu padre de aquí, el resultado de hoy no cambiará. Después de decir eso, Atos aterrizó una espada apreciada y resplandeciente que se dirigió directamente a la glabela de Lin Giuffen. Si esta espada aterrizara, lo paralizaría directamente. Padre, sálvame. Lin Giuffen controló a De Lin II y gritó horrorizado. ¡Auge! Justo en ese momento, otra fuerza indiscriminada descendió y envolvió directamente a Lin Giuffen, protegiéndolo y evitando que la apreciada espada cayera. Atos, en nombre de mi hijo te pido disculpas. El rey de Lin había llegado. Habló en el aire y las siete razas de la era antigua lo oyeron. Atos se burló de inmediato con desagrado. Si mato a algunos jóvenes reyes inmortales de tu raza y luego te pido disculpas, ¿lo aceptarás? Atos, eres muy claro sobre los entresijos del asunto. Fue tu raza antigua la que provocó a mi hijo primero. Mi hijo fue de hecho muy impulsivo, pero la raza antigua también tiene una responsabilidad que asumir. Me disculpo por este asunto. Terminemos aquí. El plan para limpiar el reino mortal está a punto de comenzar. No quieres tener una gran batalla conmigo en este momento, ¿verdad? El rey de Lin era muy dominante. Utilizó enfoques tanto suaves como duros. Aunque no mostró su rostro, actuó para proteger a de Lin II y simultáneamente liberó el encarcelamiento del vacío. Sube a verme. El señor de Lin envió una transmisión de voz a de Lin II. Sonaba muy enojado. Claramente, lo que había hecho Lin Jufen había superado sus expectativas. Lin Jufen ya podía moverse, ya no provocó más a la otra parte y se alejó rápidamente. Ustedes dos esperenme cerca. No corran por ahí. Lin Jufen transmitió su voz a los dos esqueletos. Luego, voló hacia el enorme palacio en el cielo. En el mundo exterior, Atos vio que Lin Jufen ya se había escabullido. Dijo enojado. De Lin, cuida bien a tu hijo. Recordaré esta deuda. Si hay una próxima vez, lo mataré directamente. Gracias. Después de que Lorde Lin agradeciera a Atos, este asunto quedó zanjado. En cuanto al instigador, Lin Jufen ya se había deslizado hacia el cielo. Lin Jufen estaba un poco más confiado ahora. Justo ahora, el rey de Lin en realidad no descubrió nada acerca de que su hijo estuviera siendo controlado por otra persona y lo salvó. Para Lin Jufen, esta fue una buena noticia. Solo al no ser descubierto por el rey de Lin, podría hacer más cosas que fueran útiles para el reino mortal. Al entrar al palacio celestial, Lin Jufen llegó a un salón y vio a su padre. Un rey señor. Era un hombre de nariz aguileña. Parecía de mediana edad y vestía una túnica larga. No tenía ninguna otra aura, pero sus ojos brillaban con una luz brillante. El sol, la luna y las estrellas flotaban en sus ojos y eran ilimitados, como si pudieran ver a través de todo al instante. Lin Jufen no siguió controlando a de Lin II, sino que le permitió responder al rey de Lin según su actitud original. Señor padre. Dijo respetuosamente de Lin II. ¿Cómo te atreves? Dijo enojado el rey de Lin. Señor padre, por favor cálmese, dijo de Lin II suavemente. Siempre estuviste encerrado en casa por mí en el pasado. ¿Por qué no sabía que eras tan arrogante y despótico? Cuestionó el rey de Lin. No fui lo suficientemente fuerte en el pasado. No tuve más opción que soportarlo, respondió de Lin II. ¿Ah, sí? Entonces, según tú, deberías ser muy poderoso ahora. El rey de Lin resopló con frialdad. Observó a de Lin II de pies a cabeza. Sus ojos exploraban constantemente, pero no encontró ninguna pista. En realidad, no revisó el alma de su hijo. Este era su único hijo. Aunque de Lin era un rey señor, no podía adivinar que alguien realmente usara una técnica tan extraña para controlar a de Lin II. De Lin II dijo con orgullo. Mate a seis reyes inmortales de la raza antigua uno tras otro y casi mate a ese arrogante tipo. ¿Po Junio no se considera esto poderoso? Cuando te fuiste, solo estabas en el primer cielo del reino del rey inmortal. Ahora estás en el quinto cielo del reino del rey inmortal. Cruzaste algunos niveles y derrotaste a un rey inmortal del octavo cielo. ¿Qué te pasó exactamente durante este período de tiempo? El rey de Lin miró fijamente a de Lin II y preguntó con voz profunda. Padre, me encontré con una oportunidad fortuita, dijo de Lin II suavemente. Una oportunidad extremadamente fortuita. Añadió. Oh, ¿qué clase de oportunidad fortuita? El rostro del rey de Lin tenía un dejo de curiosidad. Conocía muy bien a su hijo. El anterior de Lin II no podría haber hecho lo que hizo hoy. Debe ser por esta oportunidad fortuita. Señor padre, por favor, eche un vistazo. De Lin II no dudó. Inmediatamente abrió el interior de su cuerpo, revelando una enorme y majestuosa cadena montañosa. Una densa aura de vida se extendió y permaneció en el salón, sorprendiendo a Lorde Lin. Esto es, el señor de Lin miró la formación del Grandao de la Fuerza Vital en el cuerpo de De Lin II y preguntó con incredulidad. Esta es mi oportunidad fortuita. La formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital. Después de obtener esta formación de Matriz, mi base de cultivo aumentó drásticamente, pasando del primer cielo del reino del rey inmortal al quinto cielo, y todavía sigue elevándose. No solo eso, sino que mi cuerpo también ha sido transformado por la formación del Grandao de la Fuerza Vital. Me he vuelto aún más excepcional y estoy cambiando constantemente. Incluso usé la formación del Grandao de la Fuerza Vital para derrotar a Po Junio y matar a esos reyes inmortales de la raza antigua. ¿Quiénes se creen que son? ¿Cómo se atreven a comportarse de manera atroz delante de mí? Soy el hijo de un señor rey, e incluso recibí el reconocimiento de la formación de la Gran Matriz Dao de la Fuerza Vital. Puedo controlarla tan fácilmente como agitando mis brazos. Ya que me provocaron, merecen morir. En ese momento, De Lin II se mostró sumamente orgulloso y confiado. Mientras hablaba, se podía ver claramente el aura de un hijo despilfarrador. Pero la actitud del rey De Lin era completamente diferente a la anterior. Se quedó mirando la formación del Grandao de la Fuerza Vital sin pestañear. Extendió la mano para sentirla y luego preguntó con curiosidad. ¿De dónde obtuviste esta formación del Grandao de la Fuerza Vital? Estaba en camino a reclutar soldados cuando me encontré con un espacio dimensional. Entré y vi esto. De Lin II respondió de inmediato. Esta historia fue preparada por Lin Giuffen con anticipación. Explicó perfectamente la rápida mejora de su fuerza y su capacidad para matar enemigos de un reino superior. ¿Conoces los orígenes de esta formación de la Gran Matriz Dao de la Fuerza Vital? El rey De Lin se calmó gradualmente y preguntó. No lo sé. De Lin II negó directamente con la cabeza. Esta formación del Grandao de la Fuerza Vital es algo bueno. Es algo que incluso yo quiero obtener. El rey De Lin suspiró. Si a papá le gusta, ¿se lo doy? Preguntó De Lin II sin dudarlo. Un rastro de emoción apareció en el rostro del rey De Lin. Solo tenía un hijo, por lo que naturalmente esperaba que tuviera éxito en la vida. Si fuera otra persona, te lo habría arrebatado. Pero la formación del Grandao de la Fuerza Vital está estrechamente conectada contigo ahora, y también te ha reconocido. Si te lo quito, tu vida estará en peligro, dijo el rey De Lin. Entonces lo conservaré, dijo inmediatamente De Lin II. Mocoso, lo regañó el rey De Lin, pero ya no estaba enojado. La próxima vez, sé más discreto. No provoques más a la raza antigua. Comprende la formación del Grandao de la Fuerza Vital correctamente y el reino del señor reino estará lejos de ti, dijo el rey De Lin. Lo haré, pero ¿qué pasa si la gente de la raza antigua continúa provocándome? Preguntó De Lin II. Probablemente ya no lo harán más. Después de que termine la convención de las siete razas, será el momento de arrasar el reino mortal. En ese momento, baje y mate a más personas y extermine más razas para acumular algunos méritos de batalla. Luego, después de que el reino mortal esté limpio, puede concentrarse en comprender la formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital, dijo el rey De Lin. Señor padre, ¿parece que conoce los orígenes de la formación del Gran Dao de la Fuerza Vital? Preguntó De Lin II. Lin Jiufen lo controló para que le hiciera esta pregunta. En realidad, incluso hasta ahora, Lin Jiufen todavía no tenía idea de dónde provenían la formación de la Gran Matriz del Dao de Reversión de Vida y la formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital. Solo sabía que estas dos formaciones eran muy aterradoras. En el pasado, cuando Lin Jiufen estaba en el desierto occidental, obtuvo una versión simplificada de la formación del Gran Dao que revierte la vida. La versión simplificada podría complementarlo en ese momento y destruir a los reyes inmortales. Ahora que había obtenido la formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital, también podía matar a las potencias del reino del emperador inmortal. Pero el problema era quién creó estas dos formaciones. El rey de Lin reconoció la formación del Gran Dao de la Fuerza Vital de un vistazo. Entonces, definitivamente sabía muchas cosas. Lin Jiufen le pidió a De Lin II que le hiciera esta pregunta para resolver algo que lo había desconcertado durante mucho tiempo. El rey de Lin pensó por un momento y dijo. La formación de la Gran Matriz Dao de la Fuerza Vital es una formación de matriz que roba la energía vital más pura del universo y la transforma en tu propia energía. Esto fue inventado por una potencia en el reino mortal durante la Era de los Hechizos. ¿No murieron todos los de la Era de los Hechizos? Preguntó De Lin II. La mayoría de ellos están muertos, pero no todos, dijo el rey de Lin. Esa Era de los Hechizos fue un error nuestro. Pensamos que las técnicas de Hechizos no eran nada de lo que preocuparse, pero al final, todos en la Era de los Hechizos podían comunicarse con el universo. Con sólo dibujar una runa en el aire, podían detener a un ejército entero. Para destruir la Era de los Hechizos, se movilizaron todas las siete razas de la Era Antigua. Algunos de los señores reyes ocultos también se despertaron y entraron en el reino de los Hechizos para iniciar una guerra. Al final, también se utilizó la Carta del Triunfo de las Siete Razas de la Era Antigua, recordó el rey de Lin. Al oír esto, a Lin Jufen se le ocurrió una idea. Inmediatamente le pidió a de Lin II que buscará información. ¿Cuál es la Carta del Triunfo de las Siete Razas de la Era Antigua? Preguntó de Lin II con curiosidad. No tienes derecho a saber esto ahora. Después de digerir la formación de la Gran Matriz del Dao de la Fuerza Vital y entrar en el reino del señor rey, te contaré sobre esta Carta del Triunfo. Es la verdadera base de las Siete Razas de la Era Antigua, dijo el rey de Lin. ¿Es tan poderosa la Carta del Triunfo? ¿Sólo los reyes lores pueden saberlo? Preguntó de Lin II con sorpresa. Así es. Solo los señores del rey lo saben. Incluso si las Siete Razas de la Era Antigua son aniquiladas, mientras todavía tengamos esta Carta del Triunfo, regresaremos y continuaremos controlando los cambios en el reino mortal, dijo el rey de Lin. ¿Nuestras Siete Razas de la Era Antigua son tan poderosas, quién puede destruirnos? De Lin II no lo creía. Seguid sacándole información. El rey de Lin sacudió la cabeza con una sonrisa. Todavía eres demasiado joven e inexperto. En realidad, en el pasado, las Siete Razas de la Era Antigua fueron realmente aniquiladas. Ese fue el momento más peligroso para nosotros. ¿Quién nos destruyó? Preguntó de Lin II sorprendido. Lin Jufen también se escondió en las profundidades del alma de de Lin II y escuchó con atención. Capítulo 380 Secretos ¿Las Siete Razas de la Era Antigua realmente tuvieron un momento en el que casi fueron exterminadas? Esto era algo que Lin Jufen no esperaba. De repente se interesó mucho y controló a Lin II para que preguntara más. Ante la pregunta de Lin II, el rey de Lin pensó un momento y dijo Tú también has crecido. Ahora que tienes una oportunidad tan afortunada, es hora de decirte algunas cosas. Lin II fingió escuchar atentamente y humildemente. Las Siete Razas de la Era Antigua no tienen creatividad. Por eso usamos el reino mortal como campo de pruebas para nutrir a las diferentes razas. Les permitimos crear y aprender. Desde el principio hasta ahora, esto es algo que nunca cambiará, dijo el rey de Lin. De Lin II asintió. Esta es la base de las Siete Razas de la Era Antigua. Pero hay que saber que al principio, nuestro comienzo no fue fácil, porque no teníamos muchas potencias al principio. Queríamos destruir las razas que estaban en el reino mortal en ese momento, así que lanzamos una gran batalla, explicó incansablemente el rey de Lin. ¿Era muy poderoso el reino mortal en ese momento? Preguntó de Lin II con curiosidad. La gente del reino mortal en esa época era muy poderosa. El rey de Lin pensó seriamente por un momento y dijo En realidad, la gente del reino mortal de cada era es muy poderosa. Siempre habrá esas existencias increíbles. Esto es algo que nos da mucha envidia. Entonces, ¿qué pasó exactamente al principio? Preguntó de Lin II. Cuando las Siete Razas de la Era Antigua atacaron por primera vez, casi fuimos aniquilados por alguien. Nos tomaron por sorpresa y no pudimos resistir en absoluto. Fue sólo sacando nuestra Carta del Triunfo que pudimos resistir a esa persona en ese momento, dijo el rey de Lin. ¿Quién era la persona en ese momento? Preguntó de Lin II. Gran Emperador Shakiamundi. Los ojos del rey de Lin se pusieron serios mientras decía solemnemente. Lin Jiufen, que estaba escuchando a escondidas, se sorprendió. No esperaba oír el nombre del Gran Emperador Shakiamundi después de tantos años. Porque en el reino mortal, muy pocas personas conocían al Gran Emperador Shakiamundi. Sólo aquellos que estaban familiarizados con las escrituras budistas conocían este nombre honorífico. Existió hace cien mil años. Lin Jiufen vio una vez al Gran Emperador Shakiamundi por una oportunidad. Sostenía una enorme ciudad en su mano y se adentraba en el mar. Lo que pasó es que todos los hechos del Gran Emperador Shakiamundi habían quedado sellados en la historia. Nadie sabía nada de ellos. Desde la antigüedad, todos se habían olvidado de él. Este olvido no fue responsabilidad de la gente común del reino mortal. Fueron las siete razas de la era antigua. De vez en cuando, limpiaban el reino de los mortales. Incontables razas eran exterminadas y ya no existían. Naturalmente, nadie conocía la historia de la era anterior. Lin Jiufen dejó que Delin II siguiera preguntando. Escuchó en silencio. Si no fuera por el hecho de que Lin Jiufen estaba controlando a Delin II ahora, Lin Jiufen definitivamente no habría sabido acerca de estos secretos. ¿Quién es este Gran Emperador Shakiamundi? Preguntó Delin II con curiosidad. Un oponente digno. Brilló en el reino mortal haces cien mil años y derrotó a las siete razas de la era antigua. Si no fuera por el hecho de que teníamos una poderosa carta de triunfo, ya estaríamos perdidos, dijo el rey Delin. ¿Por qué es tan poderoso? Preguntó Delin II sorprendido. Esto es lo que hace que las otras razas sean más fuertes que nuestras siete razas de la era antigua. Poder creativo. Dijo el rey Delin. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cuál fue el resultado del Gran Emperador Shakiamundi? Continuó preguntando Delin II. Por supuesto que murió. No hay duda de que el Gran Emperador Shakiamundi era poderoso, pero tampoco pudo derrotar la carta de triunfo de las siete razas de la era antigua, por lo que naturalmente murió. Después de su muerte, gradualmente controlamos el reino mortal y comenzamos a nutrir diferentes razas, permitiéndoles inventar diferentes métodos de cultivo. Desde las enseñanzas budistas del Gran Emperador Shakiamundi en el principio, hasta las formaciones de matriz, las técnicas de hechizos y luego las técnicas inmortales actuales. Hay diferentes cosas en diferentes eras que son muy esclarecedoras para nosotros. En ese entonces, usé las técnicas de cultivo del reino de los hechizos para abrirme paso desde el reino del emperador inmortal y me convertí en un señor rey. Vas a destruir el reino mortal a continuación. Puedes investigar con cuidado las diferentes técnicas de cultivo que existen allí. Estas técnicas de cultivo te serán útiles. El rey de Lin le dijo a de Lin II, analizando todo esto seriamente. El rey de Lin seguía siendo muy bueno con su hijo biológico. Después de todo, sólo tenía un descendiente. Pero lo que no sabía era que de Lin II ya estaba bajo el control de Lin Jiufen. Todo iba según el plan de Lin Jiufen. Padre, con la fuerza de las siete razas de la era antigua, ¿no sería fácil para nosotros destruir el reino mortal? Dijo de Lin II con indiferencia, mirando hacia el reino mortal. El reino mortal no es tan poderoso. Es suficiente con enviar cientos de reyes inmortales. Pero nuestro objetivo esta vez no es sólo el reino mortal, dijo el rey de Lin. Entonces, ¿qué más? De Lin II miró a su padre con curiosidad. Si las distintas eras son como un río enorme con innumerables peces en su interior, las siete razas de la era antigua son las personas que crían los peces. Cuando podamos cosecharlos, los sacaremos con una red y los eliminaremos a todos antes de cambiar a otro grupo. Pero siempre habrá algunos peces grandes que escaparán. Estos son los peces que escaparon de la red. Estos peces que escaparon de la red nos causaron muchos problemas, y lo que queremos hacer es pescarlos. Por lo tanto, destruir el reino mortal esta vez es una apuesta. Veamos cuántos peces serán atraídos. El rey de Lin explicó en detalle a de Lin II. La expresión de Lin Jiuven cambió. Obviamente, se refería a personas como el rey de los dioses. Su fuerza era sobresaliente y eran enemigos de las siete razas de la era antigua. Estaban ocultos en la oscuridad y podían aparecer de repente para asestarles un duro golpe a las siete razas de la era antigua. ¿Estás diciendo que hay muchas potencias ocultas y esperando resistirse a las siete razas de la era antigua? Ante el recordatorio de Lin Jiuven, de Lin II preguntó con sorpresa. Por supuesto. De lo contrario, ¿por qué armaríamos tanto alboroto y celebraríamos la convención de las siete razas? Es para decirles a esas personas ocultas que esta vez realmente vamos a hacer todo lo posible para limpiar el reino mortal, dijo solemnemente el rey de Lin. ¿Quiénes son exactamente estas personas ocultas? Preguntó de Lin II con curiosidad. No lo sé. El rey de Lin negó con la cabeza. ¿Cómo es posible que no lo supieras? De Lin II frunció el seño. Porque no tomaron muchas medidas y se escondieron muy bien. Debido a la guerra entre la corte inmortal y la raza de los dioses de hace 20.000 años, descubrimos algunas pistas y confirmamos que ese grupo de personas existía. De lo contrario, todavía nos habrían mantenido en la oscuridad hasta ahora, dijo el rey de Lin. Además, en los últimos 10.000 años, nunca nos hemos preocupado por el reino mortal. Es exactamente porque alguien selló las siete razas de la era antigua y nos impidió descender al reino mortal para controlar la situación. Sus intenciones se castigan con la muerte. Dijo solemnemente el rey de Lin. ¿Por qué recuerdo que la persona que nos selló se llama rey de la recuperación? Ante el recordatorio de Lin Jufen, de Lin II preguntó. Lin Jufen sabía desde hacía mucho tiempo que fue el rey de la recuperación quien impidió que las siete razas de la era antigua ingresaran al reino mortal. Esto también le dio mucho tiempo al reino mortal. Sin embargo, los descendientes de la corte inmortal se apoderaron de la fuente de energía del mundo y crearon una marea de energía espiritual, impidiendo que las potencias crecieran. Este periodo de tiempo en el mundo mortal fue en vano. Fue sólo en los últimos 100 a 200 años que el reino mortal comenzó a mejorar enormemente. Pero comparado con la acumulación de las siete razas de la era antigua durante 100.000 años, todavía era incomparable. Por lo tanto, si las siete razas de la era antigua querían destruir el reino mortal, esto era como un ataque desde una dimensión superior. Pero su objetivo esta vez no era el reino mortal, sino las potencias ocultas. Por eso el rey de Lin le dijo tanto a de Lin II. Quería que su hijo supiera qué hacer. Gracias.